...a enfrentar al número uno del mundo, a la actual campeona del mundo, la selección de los Wallabies, la selección de Australia. Es la segunda vez que España juega ante un equipo campeón del mundo, ya se enfrentó ante Sudáfrica a los campeones del 95 en el pasado mundial de Gales 99. Esta es la selección española, que está en esta preciosa hierba del estadio del campo central de la universidad, y hoy se enfrentan ante los campeones en título. Es una efeméride importantísima para el equipo de Australia, puesto que es el partido 400 en la historia del rugby australiano. Hace un siglo que se juega rugby en Australia, desde 1899, mientras que para España, la verdad es que las cosas, pues, tenemos menos tradición, y hoy se cumple el partido internacional 239. Hay una gran diferencia entre estos dos equipos que ya están en esta hierba. El árbitro del partido es un colegiado francés, el colegiado Joel Juch, y en este momento estamos en los prolegómenos del partido, cuando suena ya el himno de Australia, la France Australia Fair. El árbitro del partido es un colegiado. El himno nacional de Australia, la France Australia Fair, el himno que sustituyó al Dios Salve a la Reina, desde el año 84, como himno oficial de este país, que forma parte de la Commonwealth, y enseguida el himno nacional español aquí en Madrid. El árbitro del partido El árbitro del partido se separa de las mujeres, muy reconcilió al Consemo del partido del partido, y se翻ja el substantially más latente del partido, y se infirman dar도línse en un comoidad de tu contactos, y se büyük la arra Majestad. ¡Gracias! 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 Un marcador que yo firmaba ahora mismo, un 76-0, aunque pareciese que iba a ser una paliza, pero es que a la propia selección inglesa no han conseguido esos puntos. ¡Gracias! La Copa del Mundo del 99, España ganó a Portugal y lo consiguió. Hoy seguramente es el partido más trascendente en la historia porque de estos partidos uno elabora un currículum, un pedigree, se da a conocer en el mundo entero y la verdad es que hoy este partido va a ser un escaparate para todo el mundo, el hemisferio norte y el hemisferio sur, el hecho de jugar contra los campeones. Sí, España se ha enfrentado en ocasiones a Escocia, Gales, aquí mismo, a Italia, Argentina, selecciones de alto nivel, pero si muda el gran espalderazo con la clasificación para la Copa del Mundo y a partir de ese momento estamos mejor considerados en Europa y en el mundo y ya, como ven, jugamos entre los grandes. Ahí jugando George Smith, el tercer ala que no estuvo en la Copa del Mundo pero que luego ha sustituido a David Wilson en el equipo de los Wallabies, George Gregan, jugando para el Arkham, una de las mejores aperturas del mundo. Un buen placaje ahí de José Ignacio Zapatero, el pilier español, antiguo capitán, Gregan, jugando ahí por este lado, atención a ese pase sobre Matt Bourke, es una de las estrellas del mundo ahí, jugando al interior para el Arkham, para Totai Kefu, ese número 8 procedente de Tonga, una nueva fase, jugando ahí a la corta George Gregan, para su tercera ala Owen Finnegan, el Arkham, atención a la línea que está desplegada, intenta marcharse ahí, el Nathan Gray, el primer centro, un agrupamiento España, lo que tiene que hacer es placar, defender, de nuevo el Arkham, para una nueva intercepción, Dani, para una nueva entrada de Gerber, atención ahí cómo ha recuperado España, pero va a haber golpe de castigo, indica el árbitro, por fuera de juego de la línea, golpe de castigo delante de Palos, es el primer golpe de castigo en el que los australianos ya podrían pedir palos, vamos a ver con qué mentalidad vienen aquí, bueno pues vienen con la mentalidad pragmática, pisar 22 y conseguir puntos. Pero fíjate la primera jugada de Australia, que es jugada más larga, que bien elaborada, con diversas fases, no hay distinción entre tres cuartos, entre delanteros, todos juegan a lo mismo, mueven el balón, buscan los placajes, liberan, no se les cae un balón, no cometen una van, y me imagino que va a ser así todo el partido, a ver si podemos coger algún balón, y por lo menos podemos ver a España elaborar alguna jugada. Nos ha dicho Pablo Tomás, el seleccionador español, Pablo Tomás García Tomi, que los pocos balones de que disponga los van a jugar con desparpajo, van a intentar hacer secuencias de juego explosivas, es decir, van a esperar su momento para intentar jugar, el seleccionador español ha ayudado por Javier González Cancho, que entrena y dirige a este equipo formado por Salazar, Ripoll y Zapatero, Villahú Souto, su hermano Gemelo Carlos Souto, Antonio León, el capitán y Alfonso Mata, Jaime Alonso Laceras, Maru Ventura, Noe Macías, Fernando Díez, Alberto Socias, Miguel Ángel Frechilla y Ferran Velasco. El chutador que va a intentar los tres primeros puntos de este partido, no es otro que Matt Bourke, el zaguero titular del equipo de Australia, un hombre que ha recuperado su plaza como 15 de Australia, primera patada entre los tres palos, por lo tanto, minuto 3 de la primera mitad, que llegan los tres primeros puntos para los Wallabies, los actuales campeones del mundo de rugby. Vamos a ver porque hoy estamos viendo patear a Bourke, y Australia es un caso curioso cuando estaba el hasta hoy capitán John Eales, hoy debuta su puesto como capitán Josh Gregan, es el primer test match que va a jugar como capitán, y lo anterior era John Eales, un jugador de segunda línea, de más de dos metros que era el encargado de patear en esta selección de Australia, da un ejemplo de la versatilidad de todos los jugadores. Bueno, pues vamos a ver cómo juega España en campo contrario, salida de bote pronto del zaguero de la sanguiana, Ferran Velasco, dentro de 22, atención, que ha estado a punto de caerse ese balón al ala del equipo español, perdón, australiano, patada del Arkham, la patada del Arkham que va directamente fuera, parece que hace bastante viento en este campo central de la ciudad universitaria de Madrid, cuando el balón toma una cierta altura y se ha visto cómo ha quedado frenado, y ahora está jugando en contra del viento el equipo de Australia. Vamos a ver si España sabe aprovechar ese factor. Lanzamiento para Alfonso Mata, muy bien el primer lateral ganado, jugando a la mano el equipo español, ahí el balón que llega para Fernando Díez, atención, ahí al centro, que ha sido placado por el Arkham, balón al suelo, vamos a ver esta melea abierta, golpe contra España, por lanzarse por encima del agrupamiento un jugador español. El primer golpe en acción de ataque de España, bien ahí como Fernando Díez, el jugador del Madrid 2012, antiguo jugador del liceo, que es placado ahí por el Arkham, que se quedó en una posición que hubiera sido de fuera de juego, pero luego los jugadores españoles, Matías, se tiraron por encima y taparon la salida. Un poquito dudoso, yo no lo hubiese pitado. La verdad es que quedaba el Arkham ahí, la apertura encima de Fernando Díez. Ha sido un poquito más por inercia de la jugada, tampoco es que hayan saltado deliberadamente por encima del balón. De momento hemos visto importante, España ha ganado su primera touch con mucha claridad, la verdad es que Australia ni siquiera lo ha disfrutado, pero bueno, que siguen así, así podremos disfrutar de más posesiones. Bueno, pues el lanzamiento del lateral, el primero para Australia en esta zona del campo, como vean ahí a Michael Foley, el titular de la selección en el número dos, lanzando ahí a dos manos para David Gifford, dos campeones del mundo ahí, conectando. Balón al suelo, va a tener que liberar el capitán del equipo de Australia, Gregan, para el Arkham. Jugando ahí para Nathan Gray, ese pase ha sido adelantado, yo creo. El balón que se ha terminado yendo hacia adelante, efectivamente recupera a España, buena presión defensiva ahí en la línea discontinua de 10 metros dentro del campo español. España, ahí vemos la repetición, España tiene que jugar con intensidad, porque los australianos son más rápidos, más fuertes, y juegan mucho más rato con esta intensidad. Sí, pero vamos a ver cuánto aguanta España, pues mira, la diferencia, Australia lleva ya prácticamente un mes entrenando, estuvieron 20 días en Sydney, en una concentración full time, totalmente, son jugadores totalmente profesionales, y ya llevan una semana aquí en Europa, lo que hace, pues eso, prácticamente un mes todos juntos entrenando, y España, pues se concentra ayer y entretene ayer para este partido. Buena patada de Jaime Alonso Laseras, el medio de melé del equipo de España, el medio de melé del dulcior El Salvador, nacido en Sardón de Duero, en Valladolid. Patada buena desde detrás de la melé, primera melé que España, más o menos con dificultades, pero ha podido controlar el balón, el balón botó antes de salir al lanzamiento de lateral para Australia, pero cerca de la línea de 22 en este estadio de la central de Madrid, de la universitaria, la Catedral del Rugby Español, que presenta un aspecto excepcional. Sí, la verdad es que el día es bueno, y la verdad es que los campeones del mundo atraen a mucha gente. Habida y lanzamiento parcial, yo creo, vamos a ver qué indica el árbitro Joel Jutge, el francés, lanzamiento parcial por parte de Australia, por lo tanto, atención, melé para España, delante de la zona de 22, sería un no mal sitio para intentar un drop, vamos a ver qué es lo que juega España. Me imagino que fijarán enseguida, si nos dejan, tendríamos que fijar la melé y sacar enseguida el balón, porque si no, no pueden pasar por encima, son jugadores más fuertes, más corpulentos. Sí, hay que sacar rápido del balón. Sí, sí, hay que fijar la melé y sacar enseguida el balón. Vale, pues golpe franco contra Australia por un día, atención, Jaime Alonso, la cera, esconda la mano, ahí conecta con uno de los hermanos Souto, ¡Uy, qué pena! Se le ha escapado el balón, recupera Australia, y esos son los errores que no se pueden hacer. Ahí va, Matt Burke, enorme placaje ahora del número 3 de español, qué placaje ha hecho Alberto Sofías, el vicecapitán del equipo, y golpe de castigo por retener contra Australia. Vean la repetición, qué placaje de Alberto Sofías, sensacional el placaje del jugador de la moraleja al coveno. Y ahí tenemos para empatar. Para empatar, es increíble si España puede empatar ahora. Los últimos, España la verdad es que se ha medido tres veces a gran nivel contra selecciones de estos, de los pesos pesados de la International Rugby Board. Lo ha hecho contra Escocia y Sudáfrica en el último Mundial. Contra Sudáfrica perdió 48-3, contra Escocia 47-0, y hace unos cuantos años en la fase de clasificación del Mundial del 95 en este campo perdió 54-0 contra Gales. Vamos a ver si le puede anotar algún punto a los actuales campeones del mundo, y esa es la oportunidad que tiene Jaime Alonso Las Heras. Excelencia absoluta aquí en Madrid. El chutador del Núñez de El Salvador. La patada de Jaime que puede pasar entre los tres palos, señores. Acaba de hacer historia Jaime Alonso Las Heras, anotando tres puntos contra los campeones del mundo de rugby, y consiguiendo el empate a tres. Alguien estará en casa, Matías, y dirá, se han vuelto los dos, ¿qué quiere decir que han empatado a tres? Es importantísimo anotarle puntos a los australianos. Es algo que, como decías tú, los ingleses de tres años no consiguieron. Sí, yo comentaba, amigos, familiares, compañeros de los medios informativos, que quiera este partido. Bueno, yo, con montar similes, pues yo decía que es como si viniese Brasil en fútbol, como si viniese la selección de Estados Unidos en baloncesto, como si viniese Mike Tyson a boxear. Y, pues eso, que es Australia, que es la última campeona del mundo, la campeona del trinasion en las dos últimas ediciones, y la mejor selección del mundo para todos los técnicos. La verdad es que España está jugando con desparpajo, Mat Burke ahí recupera muy bien España, ahí jugando para Joe Ropp, uno de los mejores alas del mundo. La patada de Joe Ropp ahí al límite de la línea de 22, por lo tanto ganando muchísimos metros. Para su equipo, la patada de ese ala izquierdo del equipo de Australia, campeón del mundo también. Y vean ahí la imagen del banquillo español, los seleccionadores Pablo Tomás García y Javier González Cancho. El seleccionador australiano es Eddie Jones. Ahora ha perdido el lateral España, Alfonso Mata, se la quitaron a punto de cogerla. Totai, que fue el número 8 de Australia que intenta irse. Gregan jugando ahí una primera fase de pase. Ahí vean rápidamente cómo llega la segunda línea, el número 4 Justin Harrison para ayudar. La línea defensiva de España desplegada, una nueva fase. El Arkham se salta ahí a unos compañeros. Atención, que España puede recuperar la patada que ha dado Miguel Ángel Frechilla. El balón que va hasta la zona prácticamente de marca de Australia. Vamos a ver si hace el anulado. Y de momento estamos viendo a una España que está intentando defender al límite de la línea fuera de juego. Y ahora podría haber pitado un placaje retardado sobre Frechilla. Vamos a verlo. Ahora vamos a ver la acción. Frechilla va la patada y posteriormente esplacado. Sí, pues Burke le hace un retardado igual fácil, lo podría haber pitado. Parece que el francés tira más hacia los grandes también. El partido acaba de empezar. Estamos en el minuto 10. Aquí en Madrid partido 400 en la historia del rugby australiano. Para España el partido número 240. Y España de momento empatando a 3 con Australia. Ahí problemas, Noemacías ha pisado fuera, ha pisado fuera. Problemas, ahora se confió el número 11 de España, el jugador de la moraleja Alcobendas, en su segundo partido internacional. Se confió, pisó fuera. Algún problema ahí. Y esos son los pequeños errores que los australianos no perdonan. Vamos a ver cuánto tiempo aguanta España. Es muy importante. Aguantar cuanto más tiempo mejor, porque me imagino que la segunda parte de la superioridad física también de Australia nos va a pasar al factura. Ahí va Nathan Gray rompiendo, como le cogió ahí con la mano uno de los... No, era Antonio León el capitán. Ahí como penetra ahí el pilier Nick Styles, que hoy sale como debutante en el equipo de Australia. Atención, que están jugando a la mano ahí con apoyos. George Smith pasando por encima del balón. Totai Kefuk intenta irse ahí por el eje. Un nuevo punto de fijación. Graygan abriendo, tiene la línea desplegada. Ahí va Larkham, jugando dentro para Owen Finnegan. Balón al suelo. España tiene que multiplicar los placajes, como hizo el día de Sudáfrica. Hoy, de hecho, los españoles para motivarse ante este partido. Han visto el vídeo de ese partido del Mundial. Atención ahí, porque puede haber ensayo. Superioridad. Ahí va a llegar el primer ensayo. Vean qué facilidad. El ensayo para Joe Robb. El número 11, que había cambiado de lado. El ala australiano. Vean ahí. Empiezan a fijar. Empiezan a buscar superioridad. Empiezan a quedarse gente. Los placajes. Sí. Las jugadas son larguísimas. Gregan mueve maravillosamente el balón. Larkham igual. Y al final se van creando huecos. España ha salido al 120%. Yo creo que está defendiendo muy bien. Como tú decías, se multiplican en los placajes. Las ayudas defensivas son muy buenas. Pero es que el juego de Australia lo hacen deprisa. Lo hacen con mucha velocidad. Lo hacen bien. No cometen un fallo. No se les cae un balón. Y la verdad es que tarde o temprano llega el ensayo. En contra del hueco, efectivamente. Es el ensayo número 25 en la carrera de Joe Robb. En su partido internacional número 69. Uno de los más veteranos de este equipo. En concreto es el más veterano del equipo. Por encima incluso del capitán, de George Gregan. Y ahí va Matt Burke dando la patada para poner dos puntos más en el marcador. En el minuto 12. El marcador es España 3. Australia 10. Tras un ensayo transformado por los australianos. Y un golpe de castigo. España ha notado mediante la patada. En un golpe de castigo del medio de M.L. De Sardón de Duero. Jaime Alonso. Jaime Alonso que hoy forma pareja de medios. Con más ventura. Una de las novedades, podríamos decir, en la selección española. Fons Martínez, este revampillo. Y otro de los habituales, como el número 10, André Ceralenco. No está en esta convocatoria. Tuvo que ser operado hace poco de uno de sus hombros. Y otra baja, también sensible en la selección, en la del capital, la de Álvaro Enciso. Muy importante. Que también se lesionó en el partido contra Ghecho. Con su club, con el Luzio El Salvador. En el partido de Liga hace dos semanas. También ha sido baja en la convocatoria Marcos Mella. El pilio de Complutense ha sido sustituido por el joven de la Samboyana. El partido vivo, ahí va Ferran Velasco, por el de la Samboyana. Dará una patada arriba, bien para continuar. Buena patada. George Gregan, qué bien colocado para el Arkham. Tiene que placar Ferran Velasco. Muy bien ahí. Antonio León, llegando perfectamente a España. Pero cómo saben liberar el balón. Ahí va George Smith. El tercer ala de Australia. Buen placaje ahí de... Miguel Ángel Brechilla, yo creo que era la patada de Matburg. Todavía el balón dentro del campo. De nuevo, Marcillas. Vamos a ver ahora. Levanta la vista. Tiene dos jugadores delante. Da ese up and under. Poniendo en juego a los jugadores que tiene por delante. Y el Arkham, que grita mar, que hace un anulado de volea. Ahí nadie le puede placar. Es una de las opciones que tienen los jugadores en su zona de 22. Grita mar, que es un anulado. Y eso es un golpe franco que va a sacar tranquilamente. Una de las mejores aperturas del mundo. Stephen Larkham. Sí, Ernest. Pero has visto dónde está Australia jugando contra España. En su zona de 22 y sacando el balón de patada. Y con un 3 en el marcador de España. La verdad que esto me está gustando. Ya, mira. Vamos a ver el lanzamiento ahora del lateral. Ahí está un jugador joven como Ruggeri Paul. El jugador, por cierto, de la Samboyana. El año pasado estaba en la Moralesca en Madrid. Ahora está de nuevo vuelto a Samboy. Un hombre que cuando al principio de su carrera se fue a jugar a Nueva Zelanda. Jugando bien sobre Alfonso Mata. Qué bien ha ganado el número 8 de Valladolid. Qué bien se va ahí. Y moviéndose Sergio Souto. Uno de los dos hermanos que me lo Souto de este equipo. Balón al suelo. Jaime Alonso Laseras para José Ignacio Tapatero. Al Pilié que le han parado. Balón al suelo. Una nueva fase para España. Jugando a la mano. Ahí Marbantura. El pase de Marbantura no ha sido muy bueno. Porque el placaje fue durísimo. Miguel Ángel Prechilla con algún problema. Tiene que llegar a España para levantar ese balón. Cómo lo cogió ahí con los pies en el suelo. Un jugador australiano. Y ahí van a relanzar el juego. Es Joe Rock el autor del ensayo. Y en ahí. Cómo no. Golpe. Se metió. Antonio León. Parece que se ha metido por el lateral. Estaba de pie. Pero se metió por el lateral. El golpe contra el número 7 español. Contra Antonio León. El capitán. El sevillano. Del Monte Ciencias. Bueno. Pero hemos. Hemos tenido un par de posesiones. Hemos mantenido a Australia en su campo. El tiempo va pasando. Van ya 15 minutos. Y todavía no hemos llegado al ensayo. Pero bueno. Vamos a ver si nos acercamos un poquito más. Y ya conseguir un ensayo. Ya sería. Algo más que histórico. Cuando vemos ya. Todos los jugadores del banquillo de Australia. Comenzar a calentar. Este partido lo ofrece en directo. La 2 de Televisión Española. También. Nuestro canal temático deportivo. Teledeporte y en Australia. Ahí tienen lo que decía. Nuestro comentarista. José Matías Muñoz. Del banquillo calentando. Y este partido lo están viendo en Australia. Aunque ahí son las 2 de la mañana. Pero es que. Es uno de los deportes rey. Y en ese país. Este del rugby. Que bien ha jugado ahí. Esa acción del número 12. El primer centro con el apertura. Nathan Gray. Con el Arkham. Ahí lanzando al pilier. Nick Stills. Graygan permanentemente. Encima del juego. Ahí lo tiene al capitán. Y el número 9. El jugador. Nacido en Zambia. Que pase ahí. Por debajo del sobaquillo. Para Kefu. De nuevo para el Arkham. Este jugando ahí. Por el lado cerrado. Y va a llegar el ensayo. El ensayo de Chris Latham. Del número 14. El ensayo para este jugador. Que ha perdido su plaza. Como zaguero titular. De Australia. Pero la ha recuperado como ala. Para este partido. Una plaza que igual pensábamos. Que iba a ser para Benton. Vean ahí la jugada. Es que la continuidad y el apoyo. Es permanente en el equipo australiano. Qué jugada. Lo único malo de esta jugada. Pues que ha sido. Miren el pase de sobaquillo ahí. De Gregan. Sobre Totae Kefu. Que ensayo. El segundo para Australia. La verdad que. Para mí. Y para todos los que nos gusta eso. A este deporte. Pues estar viendo aquí. A estos jugadores. Y verles hacer esta jugada. Pues. Es algo que no se nos olvidará nunca. Ver a Gregan. Hacer estas cosas aquí. En este campo. Y ahí va el ensayo. Chris Latham. El dúo décimo ensayo. En 23 partidos. Como internacional. Para este jugador. Chris Latham. De la provincia de Queensland. Por de 26 años. Y Matt Bourke. Jugador. Que curiosamente. Dicen en Australia. Comentaban que. Hace el principio de su carrera. No pateaba demasiado bien. Pero uno de los gurús. Del chute en Australia. Le modificó el swing. En el lanzamiento. Y lo tuvo pateando. A razón de 50 balones diarios. Durante mucho tiempo. Al punto de que. Le cogió una tendinitis de caballo. Y tuvo que estar parado mucho tiempo. Ahí va. La patada. De momento inmaculada. La serie. De Matt Bourke. Un golpe de castigo. Y dos transformaciones. Minuto. 17 de la primera mitad. España 3. Es Australia 17. Y vamos a ver. Como te comentaba antes. Cuanto aguanta España. Con esta intensidad defensiva. De momento. Bueno. Hemos encajado. Dos ensayos. Prácticamente esta primera mitad. Junto con minutos. 17 minutos. 17 minutos. Pues. Hay que bajar. Hay que bajar. Con que 80. No nos gustaría afirmarlo. Aunque no sería ningún descredito. Que lo sepa la gente que está en casa. Yo te comentaba eso antes. Que la victoria más amplia de Australia es el 76-0. Ya hemos conseguido más que los ingleses. Ya no nos van a dejar a cero. Exacto. Ahí va jugando. Larcan de nuevo. Como busca ahí. La parte débil de la defensa. El balón es adelantado. El árbitro da ventaja para España. Vamos a ver. Chisaka aprovecho del juego España. Buen rack de España. Buen balón. Melea abierta ahí jugando. Para el drop. Atención al intento de drop de Fernando Díez. El intento de drop. ¿Qué? No. No, no. No ha pasado. No ha pasado entre los tres parás. El árbitro no ha levantado el brazo. No ha pitado. El intento de drop. Era de Noemacías. Perdón. No de Fernando Díez. Era un intento de drop. Prácticamente de 50 metros. ¿Vean ahí? Y se ha debido ir por muy poco. Por muy poco. Por muy poco. La situación de la gente es que había pasado. Pero no pasa entre los palos. Qué pena. Y hay salida de 22 para el equipo de Australia. Se me ha pasado este drop. He dicho Fernando Díez porque Fernando Díez. Recuerdo que en el partido ese que comentamos de clasificación para la Copa del Mundo del 99 ante Portugal. Pasó un drop sensacional en Murrayfield. Qué patada más buena. Qué patada más buena. Buenísima patada ahora de Ferran Velasco. El taguero de España devolviendo el juego a 22 de Australia. La verdad es que esto es lo nunca visto. Aunque estén ganando 3 a 17. Se está jugando. Hay mucha más ocupación de terreno por parte de España en Australia que al revés. La verdad es que también ellos cuando han pisado el terreno en España han ido por la vía rápida. Ya no han notado. La verdad es que son dos jugadas que han hecho. Han acabado prácticamente en dos ensayos. Pero es muy importante que España esté ahí. La verdad es que es algo increíble. La verdad es que el partido está yendo de la mejor forma que podría ir para España. Justin Harrison ha ganado dos manos. Patada de Craig en detrás del paquete. Ahí va Lanzan a buscarla también. Noé Macías. Vamos a ver cómo ha saltado Lanzan. Pero qué bien también Noé Macías que rápidamente la deja atrás. Ahí está Jaime. Alonso Las Heras jugando para la delantera española Zapatero. Ahí buscando una nueva punto de fijación. Cambiando ahí en la orientación del juego Fernando Díez para Ferran Velasco que juega abajo. Vamos a ver si lo puede coger. Atención a Ferran Velasco. Contrapide Velasco tiene que apoyarse. Atención a España puede conseguir el ensayo. La verdad a la velocidad. Puede llegar Noé Macías. Se va a ir por lateral de marca. Qué jugada de España. Si llega a conseguir el ensayo. Qué jugada está puesto todo el mundo en pie aquí en Madrid. Increíble la jugada de España que se ha ido por lateral de marca. Con qué descaro ha jugado Velasco. Qué bien lo ha hecho. Yo creo que tenía que haber pasado ahí. Haya dudado en los apoyos de los jugadores. Es que prácticamente se habían metido en fuera de juego. Sí, estaban en fuera de juego. Los jugadores que la apoyaban y la patada ha sido buena. Ha sido una lástima que por poquito se haya ido. Uy, uy, uy. Qué jugada tan bonita de Ferran Velasco. La verdad es que Australia prácticamente desconocía todo el rugby español. Han visto unos cuantos vídeos del Seis Naciones B, la competición que juega España. Y Eddie Jones, el seleccionador australiano, lo que ha comentado es que le ve un cierto espíritu francés al rugby español, ¿no? De tener el balón e intentar jugarlo. No especular en absoluto. Y eso es lo que ha hecho ahora Ferran Velasco. Patada de George Graygan. Ahí va la recepción Jaime Alonso Laceras en el medio de Miel Español. Rápidamente para Noé Macías, que cambia la orientación del juego. Qué inteligencia. Qué buena patada. Buscando la diagonal. No, se ha ido directamente fuera. No ha ganado ni un metro España. Una pena. Que sepan la gente que no ve demasiado rugby, que si se chuta por delante de la línea de 22, el balón tiene que votar antes de salir para tener ganancia de metros. Si no, pues el lanzamiento de lateral se hace en el punto ahí. En el punto donde ha dado la patada. Es una pena que no haya votado porque fíjense dónde es el lateral. Y si hubiera votado dentro, hubiera sido 30 metros más hacia la zona de marca. Y otra vez hubiese puesto prácticamente en 22 de Australia. Me fijaba ahora mismo que, bueno, la mayoría de los fotógrafos han ido a la otra zona de marca, a la zona de marca española, esperando los ensayos de Australia. Pero yo creo que están haciendo más fotos los de este lado. En esta primera parte al menos. Ahí se va uno de los camiones del centro de Australia. Dani Gerber, balón al suelo. Continuidad de los australianos. Melea abierta a Craiggan. Jugando con la línea desplegada y va. Un hombre de la delantera de los Wallabies, de los campeones del mundo. Dos dobles campeones del mundo. Ningún país ha sido dos veces campeón del mundo. Ni Nueva Zelanda, ni Sudáfrica tan solo. Australia, qué buena intercepción ahora. Ve a Alberto Socias. Atención, qué bien, qué inteligencia. Balón recuperado. Pero fíjense ahí cómo ellos rápidamente sacan petróleo de la miseria. Porque de ese balón que podía haber sido complicado para ellos. Rápidamente lo han jugado. Zapatero en una buena recepción ahí en ese balón aéreo de Craiggan. Y golpe contra Australia. Golpe contra Australia por tocar el balón desde el suelo. Uno de los hombres de ese agrupamiento. Bueno, está sacando también provecho de lo que tiene. Fíjense ahí cómo ha cortado el vicecapitán español, Alberto Socias. Pero fíjate aquí en placa. José Miguel Villavo en segunda línea, en delantero. Le placa, larga en la apertura. Y se hace con él, le placa, le tira al suelo. Son jugadores que prácticamente tienen diferencias entre tres cuartos y delanteros. Tienen todos la misma capacidad física. Ahora error en la patada de Noemacías. La recepción es Joe Ross, pero él tampoco la ha sacado del campo. Bien, de nuevo ahí Jaime Alonso Laseras. Tiene que levantar la cabeza. Vamos a ver qué juega, buscará ahí un punto de fijación. Tiene que haber una melé. No, ahí el árbitro ha indicado que ha habido una especie de protección de pantalla involuntaria. Al no ser voluntaria no pita golpe, sino una melé para Australia. Vamos a verlo ahora. Sí, 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 la pantalla. Le habían cogido incluso a Sergio Souto, pero el árbitro indica que esa pantalla fue anterior involuntaria, pero pantalla a la finis. Está en la zona de juego, es un fuera de juego involuntario. Exacto, por lo tanto es melé, no es golpe de castigo. Eso es la diferenciación. Vean, ahí hay un momento de parón ahora que le va a venir bien a España. Y un jugador australiano que está siendo atendido, en concreto es Michael Foley, el talonador de Queensland de 34 años. 47 partidos como internacional en esta gira va a llegar a los 50 partidos Michael Foley. Este es un partido correspondiente a la gira de los australianos por Europa. Vienen de jugar contra un equipo, un combinado inglés en Leicester y ganaron por poquito 22 a 34 y después de este partido van a jugar contra Inglaterra, contra Francia y contra Gales, los australianos. Así pues es un excelente partido de preparación para ellos, este que están jugando aquí, esta festividad de todos los santos en Madrid, antes. Vean cómo empuja la melera Australia, introducción de Gregan, balón en los pies de Totai que fue, liberación de Gregan jugando ahí, Larcam, cómo ha roto Nathan Gray, el placaje es importante, se va, fíjense ahí, eso es un error que no se puede, la verdad es que es un error grave, un balón en primera mano normalmente no deberían hacerte un ensayo, hay que placar, pero claro es que la jugada, vamos a ver la repetición, el ensayo de Nathan Gray, del primer centro. Nathan Gray lo ha hecho muy bien, pero la verdad es que ahora ha habido un poco... En primera mano no debes meterte un ensayo. Ha habido un poco fallo defensivo en España. Bueno, que nace en Gray, acaba muy bien la jugada, pero viene de un fallo, ahí se ha dejado un hueco en el centro bastante importante, ahí se verá mejor. Ahí la cruz es buena, fíjense que pase del Arcan, es que el pase es sensacional del Arcan. Sí, Fernando Díez se va al Arcan, al amago. Llega Alfonso Mata, que no le puede placar y se va entre palos, la verdad es que se sabe que nos van a caer muchos ensayos, ahí de nuevo transforma Matburg, que no falla, pero se debería hacer después de por lo menos una secuencia de placajes, por lo menos en balones en segunda y tercera mano, pero en primera mano que te hagan un ensayo, la verdad es que duele bastante. Sí, además que hay que tener cuidado porque va a ser así. Con esta gente no puedes cometer fallos, como si cometes un fallo, va a significar un ensayo. No hay antecedentes de enfrentamientos entre España y Australia, tan solo en el año 91 una gira de una selección promesas de Australia, los que llamaban Emerging Wallabies, jugó aquí en Madrid, ante España, España 6, Emerging Wallabies 32, a nivel de mujeres también se han enfrentado España y Australia en la Copa del Mundo del 98 con victoria por dos puntos de las australianas y ese es el primer test match entre estas dos selecciones, la segunda vez que España juega contra un equipo campeón del mundo y la primera vez que un equipo campeón del mundo visita a nuestro país. Juega Cregan para Owen Finnegan, el jugador de origen irlandés, la nueva fase Cregan jugando para el Arkham, la patada del Arkham, bien colocado ahí, vamos a ver si puede recepcionar Jaime Alonso Laseras, bien ahí en contrapié, enseguida se le echan encima dos jugadores y golpe de castillo contra España por tirarse de nuevo por encima, es la segunda vez que el árbitro francés, Joel Jutje, nos pica esta jugada, el jugador que va a defenderse tira por encima del que tiene el balón en suelo. De nuevo un poquito riguroso. Vamos a ver si nos vemos ahora. Se queda con el balón, a lo mejor por no liberar el balón podría haber pitado algo, pero la verdad es que ahí no se ve, yo no he visto ningún, yo no he visto a nadie que se va a hacer, pues yo no he visto a nadie que se va a hacer. Yo tampoco, la verdad es que como dices tú, si pita retención, si empezó a quedar con el balón, pues podría ser, la verdad es que no se ve, pero bueno, pero por tirarse encima del balón. Ahora, nadie discute las decisiones del árbitro, esto es una cosa que deberían tomar en cuenta todos los deportes profesionales de este mundo, de este planeta deportivo, nadie discute al árbitro del mundo del rugby, ha dicho que es así, pues es así. Hay el lanzamiento de Lazan, ganando metros, jugando rápidamente el lateral, lo ha ganado a dos manos ahí David Giffen, la segunda línea que hacía pareja con John Nils en el equipo campeón del mundo. Enorme placaje ahora de Antonio León, jugando de nuevo la línea al Arkham, se salta a todos, que ha jugado a la finalidad, se ha saltado a dos jugadores, ahí va Totai que fue al apoyo, nuevo balón al suelo, Gregan, de nuevo el Arkham presente en el juego, ahí está Tani Gerber, el pase saltado para George Smith que van a conseguir el ensayo, aunque finalmente se lo ha dejado para que lo anote Michael Foley, el talonador. Fíjate que jugaba de centro George Smith y quien ha culminado la jugada con un ala, el Foley, o sea que fíjate, un talonador jugando de ala y el pase se lo da a un flanker que se había incorporado ahí prácticamente de centro. Pues casi nada al aparato, porque hasta ahora los habían marcado todos jugadores de la línea de tres cuartos de Australia, pero ahora es como si lo hubieran metido un tres cuartos más, porque Foley y Smith a pesar de ser delanteros estaban ahí jugando a la mano, formando parte de la línea del equipo de Australia, que rápidamente después de un punto de fijación juega Gregan con el Arkham y le dan, tienen un criterio a la hora de distribuir el juego tremendo, no en vano probablemente sean una de las mejor parejas de medios del mundo, el uno como nueve y el otro como diez, pues seguramente serán de los mejorcitos del mundo. Bueno, es que sí, te pones a mirar jugador por jugador, están todos entre los mejores del mundo. Hablaba de Finegan antes, Finegan acaba de ser elegido en la cena homenaje a John Eales antes de comenzar la gira, se eligió al mejor jugador del Trinations, por tanto el mejor jugador del hemisferio sur, y fue él el elegido, Owen Finegan, por delante precisamente de John Gregan. Bueno, pues Matt Burke es humano, acaba de espallar el jugador de New South Wales en su partido internacional número 55, Matt Burke acaba de espallar la transformación posterior al cuarto ensayo de Australia conseguido por Michael Foley, el talonador, que vamos a ver porque Foley no debe haber anotado muchos ensayos en su historia, pues es el cuarto de la historia en 47 partidos como internacional, Michael Foley. Y hablábamos del juego de ataque de Australia, no en vano se ha criticado, dijésemos entre comillas, un poco el juego del último Trinations, que ha sido un juego muy defensivo, ya de Australia se dijo en la Copa del Mundo que había ganado por su gran defensa, todos nos acordamos de aquella final entre Francia, a la que no les dejaron prácticamente moverse a los franceses, y ahora quieren cambiar esa idea, esa imagen que han dado de equipo defensivo, y quieren en esta gira, eso nos comentaba su manager y sus seleccionadores de John, que quieren cambiar esa imagen que tienen de equipo defensivo y que quieren jugar mucho más el ataque. Ahora hay una jugada interesante para la gente que no conoce el reglamento, en salida del centro del campo, hay que superar la línea discontinua de campo contrario, para que el balón esté en juego, pero lo han enviado los españoles directamente a la zona de marca, y por lo tanto hay una melee en el centro del campo para los australianos. Ahora introduciendo Gregan, el capitán, el jugador de origen zambiano, un hombre que se llama George Musaruba, Gregan, que quiere decir en el idioma de Zambia, el elegido, buen placaje sobre él, que ha realizado Carlos Souto, jugando por el lado cerrado, Australia, Lazan, le placan, y ahora se han tirado ellos por encima del balón, ¿eh? Eso podía ser golpe al revés, Gregan, jugando para Nathan Gray, Foley, que intenta irse, buen placaje ahora de José Miguel Villahú, el segunda línea sevillano, Nathan Gray de nuevo, vean ahí como Totai Kefut, el número 8 jugando en la línea, qué velocidad, ha desbordado Joe Robb, vamos a ver si es placado el pase, recentrando el juego, no es demasiado bueno, lo va a recuperar el equipo español, era yo creo Noemacías que había ido a hacer la cobertura al otro lado, el ala izquierdo de España, y vamos a ver si España saca ahí un buen balón, hay malón Solaseras para Marc Ventura, que hace el contrapié, se pone por delante de 22, por lo tanto ya no va a poder chutar con comodidad, intenta de nuevo buscar otro punto sólido de fijación España para que libere su medio de melé, lo hace ahora, vamos a verla, ahí se pone a correr el zaguero español, Ferran Velasco, el balón al suelo, y el árbitro pita, golpe contra España por retener, bueno, pues lo decíamos vamos a ver la imagen, nos comenta nuestro realizador José Miguel Serrano, que vamos a ver la imagen anterior ahí, la acción de placaje sobre Kislazan, buen placaje ahí, y ahí claramente se tiran por encima, Larkam se tira por encima, eso es golpe de castigo en el criterio, en el criterio del árbitro anterior eso era golpe de castigo, más claro incluso que los anteriores, más que los que, con los que ha sancionado España, por lo menos igual, por lo menos igual, ahora yo no digo que no haya sido retenido, seguro que sí, pero ese, Larkam se tiró por encima del hombre que tenía el balón, seguro, eh, esa es una de las acciones que está apenada en el mundo del rugby, ahí tenemos a Nick Stiles, el jugador de Queensland, el pilier de 28 años, su partido internacional número 8, en ahí un 83, 112 kilos de peso, el jugador de la primera línea, que tiene pues la difícil tarea de su play, una primera línea tremenda que jugó en el Campeonato del Mundo, donde estaba Foley, estaba Andrew Blaze también, donde estaba Jeremy Paul, que todavía está en activo, la verdad es que el equipo, jugador por jugador en el Campeonato del Mundo fueron los mejores jugadores, y el mejor jugador de todo el Campeonato del Mundo del 99 fue Tim Horan, el centro de Australia, ahora ya retirado de la competición. Y esta, esta acción, este penalti, Tuch que ha jugado Australia, muy peligroso, ahí ganando a dos manos, Gregan, jugando para Dani Gerber, el placaje muy bueno sobre Dani Gerber, balón al suelo, segunda fase para los australianos, Gregan, jugando ahí a la corta para Totai que fue, buen placaje de España, que está ahí con la línea defensiva desplegada, que buena jugada, se le ha escapado el balón a Gregan, se le ha escapado el balón a Gregan, eso es una buena noticia, balón adelantado, indica el árbitro Abraham Le, para España. Qué variedad de juego tiene, abre el juego, se mete él, da patadas, lo hace todo con mucho criterio, y parece sencillo, pero es que mueve el balón y a sus hombres a una velocidad tremenda. North Gregan, nacido en Zambia, como decíamos, en Lusaka, su padre era australiano, se fue a trabajar a Canberra, se fue con él, y es el capitán de la Australia Capital Territories, los actuales ganadores con los Brumbies del Super 12, el torneo de provincias que reúne a las provincias de los tres mejores países del hemisferio sur. Ha jugado rápidamente el lateral el equipo de Australia, Madbord, que intenta irse a Australia, a Madbord, que intenta irse, buen placaje sobre Madbord, balón al suelo, Gregan ahí, se va corriendo, jugando para Joe Robb, Larkam, atención a Totai Kefu, este número 8 de origen Tongano, que ha conseguido pasar, y el ensayo, finalmente, toda la tercera línea la ha tocado el ensayo George Smith. Bien jugado entre toda la tercera línea, moviendo el balón, como si se tratase de centro, de ala, de tres cuartos. Mira la jugada, Larkam juega para Totai Kefu, que saca ese Rafu para sacarse encima del defensor, se la da a Owen Finnegan, y este le regala el ensayo a Smith, porque él podía haber ensayado. El ensayo del número 7 de George Smith, es su primer ensayo en sus 11 partidos como Wallaby. Pues fíjate. Ha ido a hacer historia aquí en Madrid. Otro dato para la historia, partidos 400, se dice pronto, 400 partidos internacionales, y seguimos añadiendo datos para la historia. Quinto ensayo de Australia, 3 a 34. Estaba mirando antes, me estaba fijando por aquí por la grada, en esta grada donde están las cámaras, hay casi más gente que en la otra, la verdad es que mucho público se ha venido a la sombra, porque a las 4 de la tarde el sol picaba, la verdad. Otra cosa que les ha llamado mucho la atención a los australianos, les encanta este sol. No olvidemos que vienen dos Gran Bretaña y de allí no han disfrutado tanto de esta temperatura. Pues ha pasado a la transformación, y por lo tanto el marcador en el minuto 34 de la primera mitad de aquí en Madrid, España 3, Australia 36. Ya hemos bajado un poquito esa media, Arnés, 33, el cantador de Australia, y vamos al minuto 34. No, no, ellos tienen 36, están por encima de la media, de a punto por minuto. No había notado la transformación aún, me había quedado en esa práctica. Encima de la media de punto por minuto, y eso representaría 80 puntos al final del partido. Bueno, vamos a ver que es España, que ha bajado evidentemente en su intensidad, tiene que estar multiplicando los placajes, y eso termina pasando factura, porque ellos, como decíamos antes, juegan más rato así, son más rápidos, son más fuertes, tienen más técnica, y lo prolongan todo más rato. Bueno, ahora buen placaje sobre, no, sobre el Arcan, pero el árbitro dice que ha habido golpe de castigo anteriormente. La verdad es que, bueno, se multiplican los golpes de castigo siempre muchos más en contra del equipo más débil, ¿no? Porque intenta sacar provecho según qué acciones de juego, en agrupamientos donde no se ven las cosas tan claras. Y si siempre la defensa va más al límite, y es más fácil cometer un golpe de castigo, lógicamente cuando estás defendiendo, que no cuando estás atacando. La patada de Chris Latham, que es el chutador del equipo en estos golpes de castigo que buscan el lateral. El chutador a palo está siendo Matt Bourke, son dos hombres, el 14 y el 15, que se han repartido durante los últimos años la plaza titular de zaguero de los Wallabies, pero en el partido de hoy Latham ha ganado la plaza de ala. Ahí ganando a dos manos, Justin Harrison, el hombre que se dio a conocer en la serie de test contra los Lions, prácticamente fue una de las claves de la victoria en el último test contra los Lions británicos. Ahí Nathan Gray, qué rápido para Bourke, y el segundo ensayo precisamente para Chris Latham. El segundo ensayo en este partido para Chris Latham. ¡Qué velocidad en el momento de pasar, eh! Sí, sí. Increíble. La verdad que el partido es para grabarlo en vídeo, y a los chavalines que están empezando, sobre todo los que quieran jugar en la línea de tres cuartos, de medio melé de apertura, es para enseñárselo, y para decir, mira, pues así puedes llegar a ser tú, y así podrías llegar a jugar algún día. La clave es que ellos generan la superioridad a partir de unos diferentes puntos de fijación de los placajes de España, se van quedando defensores, y ellos terminan desplegando la línea con superioridad, y terminan anotando ahí, sobre todo con esa velocidad de pase, el ensayo para Chris Latham, el jugador de Queensland. Número 14, su segundo ensayo en el partido de hoy, este jugador a que llaman en el equipo Lato, es su sobrenombre, un hombre que, lo que decíamos en las dos últimas temporadas, pues se ha ido alternando la plaza de zaguero con Matt Burke, el hombre que precisamente va a chutar ahora, y un hombre que, además este año tuvo una actuación sensacional contra Nueva Zelanda, anotando un ensayo en los morros de John Alomu, lo cual ya es de Horda o a la grande, en el partido del TriNation ante Nueva Zelanda. La patada de Burke, que continúa con una estadística buenísima, tan solo un fallo, y el marcador, por lo tanto, al límite de la primera parte, todavía minuto, por debajo del minuto 37, España 3, Australia 43. Vivimos a Australia, hablabas antes de Nueva Zelanda, Australia están un poquito molestos, pero bueno, aquí en España todo el mundo les compara un poco con los off-blacks, todo el mundo dice, ah, estos no son los off-blacks, nosotros queremos ver a los off-blacks, y ellos quizá estén un poco molestos, dicen que es un producto de marketing, que ellos son los mejores, con diferencia que son mejores que los off-blacks, y que los off-blacks lo único que tienen es marketing, muchas veces es verdad, yo no te cambiaría a ninguno de estos jugadores de la tres cuartos por John Alomu, a pesar que fuese para vender camisetas, eso sí. Yo no me atrevería a decir que evidentemente los off-blacks, como dicen los australianos, es un producto de marketing para nada, pero lo que está claro es que ahora mismo, este equipo es el mejor del mundo, y los que están hoy en el campo son los mejores que tienen. Atención a Nathan Gray, va a llegar un nuevo ensayo, el tercero de Lazan, el tercer ensayo de Chris Lazan, consecutivo, fíjense, recuperan el balón, y además se va bajo palos, no lo anota en la esquina. Han recuperado el balón de la salida de España, y de nuevo en primera mano nos vuelven a meter un ensayo. Ahora España realmente está pasando apuros, porque están fallando los placajes, fíjense ahí, cómo saca la mano Dani Gerber, y la juega sobre Nathan Gray, y este busca ya, fíjense cómo está anticipando con la mirada, y fíjense que pase, se pase tiene 10 metros, se pase, para encontrar al hombre mejor colocado. La velocidad a la que se traslada el balón, y que en ningún momento, ¿hemos visto alguna van de Australia? Yo creo que no. Bueno, uno, 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 vamos a decir uno. Uno o ninguno, uno o ninguno. Se le cayó a Gregan, allí prácticamente llegaba el ensayo, y se le cayó a Gregan de las manos, pero ya con un placaje, no un fallo técnico. Bueno, pues han llegado a los 50 puntos, ¿eh? España 3, Australia 50, tras la transformación de Madburg, un hombre Madburg, que además tiene el récord del mundo de anotación en un solo partido, marcó Madburg, no quiero hablar de memoria para no meter la gamba, pero Madburg le marcó 39 puntos en un partido internacional a Canadá en el año 96. Australia 74, Canadá 9, y Madburg consiguió 39 puntos. El público que anima ahora a España, vamos a ver si podemos conseguir de nuevo el saque de centro, se va directamente fuera, seré otra vez melee para Australia. Estos fallos... Estos son los fallos que quizás no nos debemos permitir. Sí, porque otra vez le da la posesión a Australia, otra vez desgastarte mucho para no conseguir el ensayo, o por lo menos que no lo consiga tan pronto, y cuando tendemos posesiones, pues hay que intentar mantenerlas al menos. George Gregan jugando para el Arkham, cómo se va ahí, cómo gana la línea de la ventaja el equipo australiano rápidamente. Ahora el árbitro dice que el balón está en juego, pero eso ha sido balón adelantado. Ahí de nuevo Gregan, jugando para Foley, el talonador que es placado por el otro talonador, el talonador español, por Ruggier Ripoll, uno de los hermanos de la dinastía Ripoll, Daniel y Uriel son los otros dos, jugando ahí Styles. Ahora España que intenta defender por delante de la línea de la ventaja, pero ahí como ganan metros los australianos, relanzando permanente a jugadores, ahí va la segunda línea David Giffin, balón al suelo, buen placaje español, pero ahí en 22 ya, fíjense cómo están otra vez ya distribuidos Nathan Gray, llega ahí a placar a Alfonso Mata, y golpe de castigo. Golpe de castigo contra España, por fuera de juego, yo creo que será de la línea defensiva. Yo creo que Australia ha metido la quinta ya, y van a tope. Hubieron, no han tenido muchas críticas por el primer partido de su gira, Australia es la campeona del mundo, todos sus partidos son televisados en directo, en abierto para Australia. Es de interés nacional el rubio de Australia. Sí, es como aquí el fútbol, una comparativa así, y puede suceder igual, es como si España en fútbol juega con una selección en el papel más débil y gana por 5-0. Pues puede ganar por 5-0 en fútbol y le caerían muchas críticas, de hecho le suele pasar a algún partido que sí ha ganado 5-0, pero el juego ha sido malo. Pues a Australia le pasó lo mismo en el primer partido de la gira, ganó, pero no convenció, y tienen que limpiar su imagen, y claro, y aquí no quieren ganar a España o conseguir un marcador, no, quieren jugar bien y que todas las jugadas acaben el ensayo. Ahí va Totai Kefu, buscando ahí la parte débil de la defensa, le placó al final Ferran Velasco, pero buscó la parte de Carlos Souto, cómo le rompió ahí, y el ensayo de Totai Kefu, este número 8, de 27 años, de la provincia de Queensland, un hombre de 1,91m, fíjense cómo corre, 113 kilos de peso, el pase del Arkham, y ahí va Kefu, buscando ahí la parte, el intervalo ahí entre la defensa del zaguero, y el tercera línea español, para anotar, pues ya es el octavo ensayo de Australia, que se va a ir al descanso por encima de los 50 puntos, ya tiene 55 puntos por 3 de España. Kefu, que tiene otro hermano, y que hoy ni está, viene el banquillo, un hermano que juega de centro, que físicamente practica, que es casi como él. Son cuatro hermanos los Kefu, de un padre, que había sido internacional por Tonga, de rugby, que después de un partido sensacional, que Tonga le ganó a Australia en Brisbane, fue pichado por un equipo australiano, y ahí se fueron todos a vivir, y la verdad es que, es un hombre además, total que fue el que ha notado, que empezó jugando como centro y como ala, pero le va a comer mucho, beber mucha cerveza, y a medida que fue ganando peso, pues se fue dedicando a jugar de tercera línea, pero ahí se ha visto sus fundamentos de buen correo. Un jugador muy amable y muy simpático. Y la patada de Bour, que pasa entre los tres palos, el minuto 42 ya por encima, el árbitro pita, y al final de la primera mitad, ala que se llega, con el resultado de España 3, Australia 57, un resultado esperado, Matías, pero después de lo visto en los primeros minutos, por España, nos deja un pequeño, pequeño más sabor de boca. Sí, hemos aguantado muy bien, sobre todo el primer cuarto de hora, hemos tenido un par de oportunidades, en las que podíamos haber conseguido, sobre todo un ensayo, en la jugada esa de Velazco, muy clara, pero es que, como te comentaba antes, Australia, seguramente no mira el marcador ahora, ellos ya saben que van ganando, que van a ganar el partido, pero lo que quieren es jugar bien, convencer, y divertir a su público. Pues es el resultado, España 3, Australia 57, han conseguido 8 ensayos, los Wallabies, dos campeones del mundo, de momento punto y seguido, desde aquí, desde el campo central, de la Universidad de Madrid, enseguida estamos en la segunda mitad, de este test match, entre España y Australia. Entre España y los campeones del mundo de rugby, la selección de Australia, los Wallabies, recuerden, los que hayan visto la primera parte, y los que no, se lo digo ahora, que el resultado es España 3, golpe de castigo, pasado en los primeros minutos, por Jaime Alonso Laseras, Australia 57, en 40 minutos, los australianos, le han anotado 57 puntos a España, 8 ensayos, y 17 puntos al pie, conseguidos, por Matt Bourke, el hombre más destacado, en cuanto a ensayos de la primera parte, ha sido el ala Chris Latham, con 3 ensayos, el ala de Queensland, pero, no se puede destacar a ningún jugador, por encima de los demás, en el equipo australiano, puesto que Gregan ha jugado, con mucha, con mucha estrategia, con mucha intención, el Arkham ha estado brillante, toda la línea de 3 cuartos, la delantera, ha defendido, y se ha sumado al ataque, en definitiva, el equipo campeón del mundo, con 8 titulares del equipo, que le ganó a Francia, en la final de Gales, hoy también aquí, en la hierba, de esta central de la universitaria de Madrid, así pues, bueno, lo que se preveía, esta derrota 3 a 57, aunque en algunos momentos de España, ha hecho algunos pequeños errores, que ante los australianos, pues se terminan pagando, con puntos, por lo demás, España está, pues donde tenía que estar, y donde nos separa, el hecho de que ellos, hace un siglo que juegan a rugby, que tienen más de 100.000 licencias, que nosotros en España, tenemos 5.000, y que el rugby en España, pues empezó a jugar un poco en serie, a partir de los años 20, y que hay una gran tradición, y una gran diferencia de tradición, y de seguimiento, entre el rugby de ellos, y nuestro rugby, ¿no Matías? Sí, sí, hay diferencias, pues de, de todo tipo, que viene reflejadas aquí, en lo que, en lo que es ahora en el marcador, pues hay, aparte de todo esto que comentabas, hechos más evidentes, quizá, lo que te comentaba antes, España se concentró ayer, ha tenido un entrenamiento, que tampoco puede, el rugby en España es amateur, hay que decirlo, mientras que ya, en el resto del mundo, es profesional, los australianos son a full time, cualquier jugador de Australia, de los que estamos viendo aquí hoy, solo uno de ellos, seguramente cobrará más, de todo lo que sea el presupuesto, de toda España, para este deporte, cualquiera de ellos, de hecho, es lo que te comentaba, España se juntó ayer, entrenaron un poquito, tampoco puedes entrenar fuerte, porque hoy tienes partido, y muchos de los jugadores, en cuanto acabe el partido, tendrán el tercer tiempo, y la mayoría de ellos, esta misma noche, viaja a su ciudad, porque muchos de ellos, no hacen puente, han tenido que coger el día libre hoy, para, para jugar este partido, y claro, pedir el puente, ya sería accesible en sus trabajos, y tienen que trabajar, en cambio, los australianos, vuelven a entrenar, para tu jefe, le dicen, oye, mire, que voy a jugar un partido, por España de rugby, y dice, vale, como excusa es buena, pero, a trabajar el viernes, ¿no? Sí, eso, y Australia, les queda ahora otro mes, en su gira, que sigue por Gran Bretaña, y por Francia, aparte, que vienen de jugar, todo un Tres Naciones, que vienen de jugar, todo un Super Tuel, con equipos totalmente profesionales, entrenando, cinco días a la semana, jugando todos los fines de semana, a un altísimo nivel, y pues eso, es otro mundo, y los números hablan, 57-3. Bueno, hay que decir, que, buceando en la historia, la derrota más abultada de España, fue un 92-0, contra un equipo francés, un 15-0 francés, la verdad es que no está muy claro, y fue un 82-0, un 82-0, y España, en cualquier caso, también tenemos una victoria muy amplia, contra los checos, pero bueno, 98, en un partido de Copa de Europa, del Campeonato Fira, que se denominaba entonces, España, en un partido ante Escocia, eso sí que está documentado, porque fue en la fase de clasificación, para la Copa del Mundo del 99, en el año 98, en Murrayfield, recibió, 13 ensayos en contra, vamos a ver si hoy, pues, conseguimos que no se supere esa marca, de momento, en la primera parte, España ya, le han anotado 8 ensayos, será bastante fácil, que solo, lo multipliquen por dos los australianos, pero esperemos que no, va a empezar ya el partido, la segunda parte, aquí en, el central de la Universidad de Madrid, el equipo de Eddie Jones, que va a poner en juego el balón, a la derecha, con su camiseta naranja, pantalón verde, los colores tradicionales, de Australia, en España, yo creo que de momento, no ha habido ningún cambio, pero ahora ya la segunda parte, seguro, que Pablo Tomás, García, y Javier González, Cancho, ahí tienen precisamente a Tommy, al seleccionador español, y ahí a su lado, Cancho, la pareja, el tándem de seleccionadores, pues seguro que van a mover el banquillo, y vamos a ver, en imagen, a más de los jugadores, hasta los 22, que puede, hacer jugar, el seleccionador español, va a empezar la segunda parte, España 3, Australia 57, al descanso, la salida al centro del campo, de Chris Lazam, balón muy arriba, y que saque, es que saque tan bueno, para que lo gane su equipo, en cualquier caso, lo ha recuperado, España, balón al suelo, ahí a Jaime Alonso Laseras, patadas detrás del paquete, jugando de nuevo España, en campo australiano, a la recepción, Matt Bourke, que rápidamente juega, para Chris Lazam, atención, no, es Dani Gerber, atención, que se va Dani Gerber, se va Gerber, ya es una superioridad, jugando para George Smith, y el ensayo, prácticamente a ser entre palos, que velocidad de Noé Macías, que placa, pero al final vamos a ver, el árbitro del ensayo, velocidad de Noé Macías, que placó finalmente a Nick Stiles, que termina, anotando el ensayo, Nick Stiles, y es su primer ensayo, en su historia también, como Wallaby, otro que va a hacer historia hoy, en su octavo partido internacional, ensayo, en la primera jugada del partido, de la segunda parte para los Wallabies, ahí está, Dani Gerber, como fija, antes de pasar, Smith vuelve a fijar, y ahí va, ha llegado Noé Macías, rapidísimo, el jugador de la moraleja, ahí le tienen al número 11, y la patada de Jaime, al salir de, al iniciarse la jugada, la patada de Jaime, la coge muy bien Burr, y la verdad es que, ya empieza a llegar más tarde, los jugadores españoles, Burr que ha tenido, décimas de segundo, que le sobran, para hacer una jugada, y bueno, pues, luego Gerber, pues ya lo hemos visto todo, con qué facilidad, se ha deshecho, de todos los jugadores españoles, que le salían al paso, pues ha transformado, Matt Burke, después de un ensayo, que vale 5 puntos, hay una patada, y si se pasa entre los 3 palos, vale 2 puntos, lo ha conseguido Matt Burke, que es su punto número 19, en este partido para Matt Burke, que hoy podría batir un récord mundial, todavía está a 20 puntos, el récord que él mismo tiene, y el marcador, en estos inicios de segunda parte, España, 3, Australia, 65, y de nuevo, acompañando a Gerber, en esta jugada, de contraataque, pues, le ha apoyado, George Smith, un flanker, y le ha culminado, un pilier, eso es el rugby total, ahí va Gregan, el capitán, le dando los galones, de John Hill, retirado, buen placaje, ahora, así tienen que ser los placajes, entre Fernando Díaz y Alfonso Mata, pero que rápidamente, ellos reciclan el balón, para volverlo a jugar, de nuevo ahí, Dani Gerber, Larcam, atención a la apertura, que se va, que como prácticamente pasó, mientras le estaban placando, como se levantan, y vuelven enseguida a la acción, balón al suelo, una nueva fase Gregan, jugando para Larcam, que ya estaba otra vez, ahí dispuesto, que busca ahí, hay que placar, no puedes dejar que te finte ese pase, así lo ha hecho perfectamente, Antonio León, el capitán, jugando dentro Nathan Gray, como intenta romper Joe Rowe, balón de nuevo al suelo, una nueva fase para Gregan, jugando sobre Totai Kefu, ahí en segunda línea, el pase atrás, es balón adelantado, ahora sí lo vio el árbitro, balón adelantado, porque ya la hemorragia, ya estaba abierta la herida, y se volvían a colar. Es como te comentaba antes, ya para Australia, el marcador ya no existe, el partido ya no existe, cada jugada, es un examen para ellos, tienen que hacer su jugada, tienen que acabar, y tienen que combinar en ensayo, y esto la verdad, es que no puede hacer mucho daño, porque han salido de la segunda parte, igual que finalizó la primera, no han bajado su intensidad, y vamos a ver si llega el momento en que se conformen ya con el marcador. Cambio en España, se va el capitán, se va Antonio León, el jugador del Monte Ciencias, y entra en el campo, Marco García, el jugador del Madrid 2012, en segunda línea, procedente del liceo, en Madrid 2012, es un club formado de la Unión del Canoe y el Liceo, y ha entrado en el campo, Marco García, jugador del segunda línea, el segundo año 76. Vamos a ver que hacemos con este balón, un gol de Franco, pues vamos a jugarles a la mano, así que hay que jugarles así, a los campeones del mundo, ya nos da igual. Marco García, bien ahí la continuidad, ahí se iba Roger Ripoll, el público que empieza, a rugir un poquito, Marc Ventura, el pase para, muy bien ahí jugando, ha jugado Alberto Sofías, para Fernando Díez, bien ahí la jugada, recibió un placaje tremendo, eso sí, Alberto Sofías, y golpe de gestión. Bueno, bueno. Otra vez, por tirarse por encima del balón. Pues vamos a ver, porque de nuevo la jugada. Sí, porque te piden golpe en defensa, vale, pero que dos balones que tengas en ataque, también te piden el balón en ataque, el golpe, esas cosas, ya vamos, te funden la moral. Ven ahí la jugada. Ahí se queda Fernando con el balón, está de pie, ahí la soltará, ahí entran a luchar por el balón, pues ya la había pitado, y yo sigo sin ver ahí. Yo creo que el gesto ahora no era de tirarse por encima, era de haber entrado ahí en ese momento, por el lateral, por fuera de juego. Había un agrupamiento de muchos hombres para, tienes que entrar por algún sitio. Sí, está claro. Prácticamente había solo un jugador en el suelo, y tienes que entrar a su lado, claro. Pues, lo que llaman penaltuts, el golpe de Castillo, se juega lateral, jugando foley rápidamente, ahí intentó robar a Alfonso Mate, finalmente lo hizo, el balón que cae en las manos del tercera línea Carlos Souto, Jaime Alonso Laseras, para Marc Ventura, la patada de la apertura de la Samboyana, que en Samboy juega tanto de centro como de apertura, repartiendo esas funciones con Alfonso Martínez, y ahora ha sacado el balón del campo, pero el viento ahora juega encima contra España, y ha impedido que ganara muchos metros esa patada de Marc Ventura, el jugador de Barcelona, que nació en el año 73, en hoy su partido internacional número 10, yo creo que es el primer partido que juega Marc Ventura como apertura titular. Creo que ya jugó la temporada pasada, uno de los partidos de Copa de Europa, creo que en Georgia, yo creo que ya jugó como apertura. Buen placaje ahora, perfectamente el placaje de Miguel Ángel Frechilla, jugador de Valladolid, pero a pesar de todo, los australianos que continúan conectando, ahora se le ha escapado ahí a Noemacías, Nathan Gray prácticamente le ha acarizado la espalda, hay que placar, placar y placar, Gregan lanzando ahí a Owen Finnegan, el balón al suelo, pasó de largo Chris Latham, golpe, golpe contra los australianos, ahora por retener, ahí el gesto es claro, retención del hombre que estaba placado en el suelo. Ha venido un par de jugadores, ahora está el partido en una fase, pero que parece que España otra vez está vuelta a coger moral. Un balón adelantado de España, Dios mío, no se pueden hacer estos errores. Lo que dices tú, se coge un poquito de moral, recuperas el balón, y me empiezan ahí la acción, cae el balón Solaceras, y se le cae el balón a José Ignacio Zapatero, qué pena. Ahora encajas un ensayo de esta jugada, y ya otra vez la moral se te viene totalmente abajo. Claro, claro. Ahora en el momento del juego, entra en una fase difícil para España, porque el desgaste físico es enorme, pero en la que por lo menos los españoles están defendiendo bastante. Vemos que hay movimiento, el banquillo español, se prepara Steve Tuinol, se prepara Alphonse Martínez, dos jugadores que habían coincidido en la Samboyana, ahora Steve Tuinol está en la moraleja, Alphonse Martínez está en Samboy, ya vamos a ver si enseguida entran, Alphonse Martínez lo hará por el apertura de Marventura en teoría. Fue a Australia, a Gregan, ahora ha jugado con Latham, se va a Australia ganando la línea de la ventaja, Larkam, cómo está presente en el juego, Stephen Larkam, un hombre que estuvo lesionado en la gira de los Lions, pero que es fundamental su papel como apertura del equipo australiano. Gregan de nuevo, jugando ahí para que Arras ataque Owen Finnegan, le han parado bien a ellos, creo que ha sido José Miguel Villahú, están presentes ahí los dos hermanos, Souto, Carlos Souto y Sergio Souto, los dos hermanos gemelos del equipo español, hay dos hermanos más, una pareja de hermanos aquí en España, el balón lo recupera España, y me lee para España, la otra pareja de hermanos, es la de los hermanos Sofías, Alberto y Antonio, los valencianos del equipo, que juegan en la moraleja al Covenas. Ahora se va a producir el cambio, parece, y vemos que Australia, yo pensé cuando, en la primera parte empezaron a calentar tan pronto, que iba a hacer muchos cambios, que iba a hacer jugar a todo, prácticamente todo el banquillo, pero vemos que no, si tiene ahí con el quinto de gala. Al quinto de gala, ya tendrán partidos para jugar, y ahí entra en el partido, Alphonse Martínez, el jugador muy joven, un jugador de 21 años, en su noveno partido internacional, sustituye a Mark Ventura. Ahora ha habido una intercepción, el balón que lo recupera Australia, y ahí de nuevo Gregan, cuando para el Arkham, el cruce ahí de Danny Gerber, el balón atrás de Gerber, cómo rápidamente se da la vuelta sobre sí mismo, para dejarlo jugable a sus compañeros, nuevo Gregan para el Arkham, vamos a ver lo que hace, que pase adentro, ahí sí, mirad, eso va aquí lo vuelte a caje, sobre Smith, Marco García, y ahí va a haber ensayo, ensayo de Danny Gerber, el ensayo de Danny Gerber, el segundo centro, ahí le tienen, australiano, el jugador de Queensland, 100 kilos, un 88 de peso, vean la jugada, Gregan, pase atrás, tremendo, y ahí como mete la mano, y va a haber el ensayo, Danny Gerber, un hombre potentísimo, cuentan en Australia, dicen que, Danny Gerber, es mejor pillarte los dedos, con la puerta de un coche, que que te plaque Danny Gerber, la verdad que eso, cada vez que placas a un jugador de estos, tiene que ser, algo increíble, chocar contra, contra esta masa de músculo, debe doler, el décimo ensayo para los australianos, es la novena conversión, transformación de Matt Bourke, que está ya en 21 puntos, y el marcador que supera ya los 70 puntos Australia, España 3, Australia 71, tras esta patada, de Matthew Bourke, y ahora va a ser Steve Pinot, el que va, el que va a entrar, por Sergio Souto, por Sergio Souto, ahí está, cambio, en la segunda línea, el equipo de España, ahí tienen a Steve Pinot, un hombre nacido en Tonga, Steve Pinot, que lleva a España con la Samboyana, y que, representa internacionalmente a España, Steve Pinot, que hoy juega, su partido internacional, número 16, ha ido Sergio Souto, el guarda la moral de Jalco Vendas, el obetense del equipo español, estos días comparábamos, si pesos, estaturas, cositas de estas así, entre nosotros, y veamos que Steve, prácticamente uno de los jugadores, más corpulentos, de la selección española, pues perfectamente, podría ser un jugador, de la línea de tres cuartos, de Australia, por su peso, y por su estatura, efectivamente, con esa talla, en cambio en España, pues mira, es uno de los jugadores, más potentes, de la segunda línea, el segundo más alto del equipo, tras José Miguel Villahú, y el más veterano de todos, el jugador que está por encima, de los 30 años, no en internacionalidades, es Fernando de la Calle, si no me equivoco, el más internacional de los hombres, que están en este 22 de España, ha habido golpe franco, jugando, Jaime Alonso Laseras, para José Ignacio Zapatero, balón al suelo, vamos a ver ahí, la penetración de Carlos Souto, España está pisando 22 contraria, ahí ha jugado Alfon Martínez, jugando la línea, ahí va a percutir Ferran Melasco, el público grita, en esta jugada de ataque, de España, Jaime Alonso Laseras, jugando para Noemacías, vamos a ver, que busca superar al arca, balón al suelo, otra vez, una nueva fase, esperemos para España, el árbitro estaba, el juez de Tuch, ya le estaba indicando al árbitro, que había retención en el suelo, y el árbitro pita retención, es el tercero o cuarto balón de ataque que tenemos, y es el tercero o cuarto golpe de Castillo, en contra que nos pita. Ya que de por sí es algo difícil, no olvidemos que, se dice de Australia, que ganó la Copa del Mundo, y que ha ganado los dos últimos tres naciones, porque tiene la mejor defensa del mundo, aquí hoy le estamos viendo mucho en ataque, pero en defensa son buenas, vamos a ver, ahí se queda el balón, y yo creo que es George Smith el que impide que salga ese balón. Y Foley también está ahí en el suelo, ahí evitando, en cualquier caso, la patada es de Laphane ganando metros, y ese dato que dabas tú, la mejor defensa la tienen los australianos en la Copa del Mundo, jugaron seis partidos, ganaron las seis, y solo encajaron un ensayo, se lo metió un jugador de Estados Unidos. En un partido de la primera fase, pero ni semifinales, ni en cuartos, ni ante Sudáfrica, ni ante Francia, ni ante Francia, que había hecho un partidazo en semifinales, entre Nueva Zelanda, uno de los mejores partidos de la historia últimamente, encajando bastantes ensayos Nueva Zelanda, pues no fueron capaces los franceses. Ensayo de Joe Roth, ensayo de Joe Roth, es el segundo ensayo de Joe Roth en este partido. Bueno, la verdad es que vamos a ver la repetición, y la vamos a saborear, porque con la velocidad que juegan, es el undécimo ensayo contra España, ahí tienen Joe Roth, dos ensayos, el marcador 3 a 76, ven ahí Joe Roth, cómo rompemos, y fue solo el último pase de Stephen Larkham, pero la continuidad de movimientos, es el apoyo constante de los hombres de los tres cuartos, la acción, que pase ahí ciego, eso ya prácticamente destroza al defensor, que no vea dónde va ese pase. Sí, prácticamente son buenos, técnicamente son mejores, físicamente ya los vemos, y solamente lo dice eso, que son campeones del mundo ahora mismo. dobles campeones del mundo, ganaron en el 91, y los actuales ganadores en el 91, la patada de Burke, entre los tres palos, no falla, porque además le están dejando patadas sencillas, porque están haciendo ensayos entre palos, y Burke ya lleva, pues terminó la primera parte con 17 puntos, y ya lleva 23, 10 de 11 lanzamientos. Y ahora Fernando de la calle, que está preparado para salir, el talonador del quesos entre pineros, que muchas veces, incluso en su equipo también juega de medio, me lee. Ahí está, el jugador en su partido internacional, número 47, el más internacional de los españoles, ahora mismo en el campo, que sustituye a Roger Ripoll, el talonador de la Samboyana, que la verdad es que como todo el equipo ha sufrido, ha intentado jugar con ganas, pero se ha visto desbordado, por el equipo rival, es que además Roger Ripoll tenía delante, un campeón del mundo, el talonador titular del equipo, campeón del mundo, Michael. Y en la grada, muchos aplausos, hay mucha gente de Valladolid aquí, la verdad es que ha venido, se ha desplazado gente de toda España, han venido muchos autoclares, pero sin duda, Valladolid es una de las grandes plazas, vamos Melanco ahora. Buena patada la pananda de Fernández Melanco, como salta el arcama, ahí la ha cogido muy arriba, como rápidamente ellos, levantan a los atacantes para jugar, George Smith, que no se ha atrevido a pasar, busca punto para fijar, Gregan jugando, el pase ahora perfectamente para Dani Herber, placaje sobre Dani Herber. Y que pronto sacan el balón de los agrupamientos. Lo reciclan facilísimo, ahí va Polly jugando, como busca enseguida, ya está el balón fuera, ya está el balón atrás, para que lo pueda jugar un jugador, un compañero, y hay golpe contra los australianos. Vamos a ver. Golpe contra Australia, la verdad es que esto es noticia. Está la jugada, como la jugada anterior. Cuando en ataque le pitan golpe, hay un jugador australiano en el suelo. Parece Foley, si hay Foley ahí al caer, eso debe hacer daño ahí, le cae a Steve encima. Ahí, pues no sé qué ha pasado, golpe contra Australia, le indica que se tira por encima, que se tira un jugador por encima. Tampoco lo he visto muy claro ahora. Sí, no, no. Las cosas como sean. Yo ahora sí lo hubiese pitado, pero tampoco ha sido claro eso. Sí, es Michael Foley, el que está en el suelo, el talonador, autor de un ensayo, el jugador de la provincia de Queensland, y preparado ahí para entrar Antonio Sofías, el hermano mayor de Alberto, y sustituye a Noemacías. Sustituye al ala de la moraleja, dos jugadores del mismo equipo, uno sustituye al otro. Noemacías, que ha tenido un partido interesante al pie, se coloca ahí detrás del capitán Antonio León, y al lado Jorge de Urquiza, yo creo que está a su lado. Habrá cambio en Australia, va a ser el primer cambio en Australia, va a haber dos cambios, van a entrar Brendan Cannon, y fíjate el otro que entra, y Matt Colbine, casi nadie al aparato, otro de los miembros del equipo campeón del mundo de hace dos años. Claro, aquí es que no hay suplentes en Australia, son 30 jugadores de un nivel tremendo, 22 en el acta, de un nivel sensacional, y se va al talonador Michael Foley, y le sustituye pues evidentemente otro talonador, Brendan Cannon de la provincia de New South Wales. Cierto que iba a decir que los australianos tienen equipos, pero luego también tienen provincias, porque ahí se juegan una competición de provincias, que es el Super 12, con provincias de Australia, de Nueva Zelanda y de Sudáfrica, y eso ha hecho que el rugby en el hemisferio sur subiera de una manera tremenda, porque ellos juegan esa competición de provincias, luego juegan el Tri Nation, que son las selecciones de Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia, y luego vienen de gira al hemisferio norte, claro, cuando llegan los mundiales, pues a barrer. Están jugando 11 meses al año, están jugando a un altísimo nivel. Bueno, además del balón, ahora no sale, cómo lo ha cazado Rarkan. Y qué pasa, le da casi sin duda, parece que saben en todo momento dónde están sus compañeros. Marco García, cómo ha lanzado ahí un compañero, no sé si era Zapatero, Zapatero está ahí de pie, era otro compañero que se ha lanzado, cómo ha ganado metros, España jugando de nuevo en campo australiano, vamos a ver Jaime Alonso Laseras, ahora Alfonso Martínez, ahí va Alberto Sofías, yo creo que era, y el árbitro indica golpe contra los australianos, había dado ventaja, golpe contra Australia, España está ahí en la línea discontinua de 10 metros dentro del campo australiano. Quizás se pueda aprovechar, también tenemos el Sol a favor, dijésemos el Sol está abajo y viene por la izquierda, les da de cara a los australianos y quizás haya que intentar alguna patada de estas altas. No, no, pues intenta Alfonso Martínez jugar a lateral, coloca el lanzamiento de lateral en la línea de 20, dentro de 22 de Australia, la verdad es que hasta ahora España más o menos en sus propios lanzamientos ha estado acertado y a ver si ahora España que ha ganado 2 de 3 en sus propios lanzamientos, solo ha perdido un lanzamiento propio y ha robado uno contrario, a ver si gana, ahí a dos manos no ha podido ganar pero por lo menos el balón es propio, José Miguel Villahú, el balón para España, hay Alonso Las Heras jugando para Tupatero, Tupatero que es un jugador físicamente muy potente, que suele entrar y ganar muchos metros y aquí a la primera le paran pero en seco. En la liga española ahí ya hubiera ganado seguro la ventaja y aquí no, y ahí Balcón Martínez que va, no pide palos, España como el día de Escocia en la Copa del Mundo podría anotar, quiere un ensayo España, quiere un ensayo el público lo entiende perfectamente y aplaude porque señores si España la anota un ensayo de Australia es nuestro partido, es nuestro partido, conseguir un ensayo. Sería una victoria moral. Vamos a ver si hacemos el line of ball como lo llaman plantar esta touch y empujar. Vamos a ver si España gana bien, el lanzamiento al fondo para Alfonso Mata que la gana dos manos, venga ahí, empuja España, vamos a ver rápidamente Anaí. Hay que sacar Jaime el golpe de castigo de nuevo. hay que pendir abajo, los australianos ahí han querido parar el movimiento, vean ahí a Pablo Tomás García, Tommy, Javier González, Cancho. Si pedimos melee en este golpe. No, 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 ya melee es demasiado. Se va a suicidarlo. Va a jugar a la mano España, va a jugar a la mano España. Vamos a ver. La touch, es mejor jugar a la touch. Sí, 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 sí. Juega lateral, Jaime Alonso Laseras, ahí está, jugador de Sardón de Duero y vamos a ver porque España ha ganado las dos últimas push, una de Villa Urivitil, otra de Alfonso, a dos manos. Es una jugada que muchas veces también lo comentamos, ya tienes ese golpe, ya tienes la posición, intentad jugar desde ahí o ahora tienes que luchar la touch. Venga, vamos a ver, la ha ganado España, el lanzamiento de Fernando de la calle lo tocó un jugador español, el MOL español que intenta golesar ahí, Owen Finnegan que ha aplacado, Jaime Alonso Laseras, Alfonso Martínez, vamos a ver la jugada, Alberto Sofías que intenta romper el balón al suelo, una nueva fase para España, Jaime Alonso Laseras le placaron esos golpes, el árbitro da ventaja, efectivamente, vamos a ver si España saca ventaja y efectivamente, de momento, el árbitro la deja jugar, jugando ahí España, Perrán Velasco con Fernando Díez y el árbitro va a volver atrás porque ha habido balón adelantado y MOL para España, MOL para España, ya bajó la mano de la ventaja, pero el árbitro, atención, cuidado, que el juez de Tuch está llamando porque ha visto una infracción, lo está indicando un cambio, parece, cambio, sí, sale el cambio temporal, probablemente, sale el número 19, Phil Boat, no es en segunda línea, Phil Boat y se va por George Smith, Phil Boat es en segunda línea en cualquier caso, pero ahí sustituye a Smith, que ha anotado un ensayo George Smith, el jugador de Queensland, juega España, atención ahí, el número 6, Carlos Souto, que se va desplacado, entra España ahí en rack, balón al suelo, se le ha escapado a España, golpe, golpe, esto tiene que acabar en el ensayo, eso podía haber sido 10 metros por acción desleal, por alejar el balón, le va a avisar al capitán, se llama al capitán, pues si le, vamos a ver la acción, la repetición del placaje, iba a indicar golpe, pero luego un jugador australiano, ahí está, el número 16, aleja el balón, Brendan Cannon, golpe de castigo, está avisado a Australia, a la siguiente podrían expulsar temporamente a ese jugador, Alfons Martínez, la matada, sí, hay que afinar, porque se te escapa esa por la de la marca y te abre las venas, Alfons Martínez, está ahí jugando perfectamente, España tiene acogotado ahora mismo Australia en su zona de ensayo, llevamos ya 5 golpes, o 6 consecutivos de los australianos, nada más golpes para evitar ensayo, a la larga para Alfonso, bien ahí, tocó con una mano, ha ganado ahí perfectamente, España podría conseguir el ensayo, está en la zona de ensayo, Steve Tuginó, balón al suelo, a ver si Jaime Alonso la cerra puede liberar, jugando ahí por Zapatero, Zapatero intenta meterse, Marco García que le apoya, de nuevo Jaime Alonso, jugando por el lado, cerrado, ahí sobre Fernando Díaz, nos van a sacar al lateral, vamos a ver, todavía no, intenta ahí Marco García que desde que ha salido está muy presente en el juego, el jugador del Madrid 2012, los australianos son la mejor defensa del mundo, además de uno de los mejores ataques, todavía hay Jaime Alonso la cerra, es jugando para Alfon Martínez, atención a Fernando, hay superioridad ahí, España puede conseguir el ensayo, como Placán, ahí balón al suelo, otro punto de fijación, el público aquí está detrás, se pone de pie, Alberto Socias, se tiene que ir a perjudicar, busca el apoyo, va a romper ahí cerca de la delantera, porque si no, había superioridad de la defensa de Australia, Jaime Alonso de nuevo, jugando, atención a Ferran Velasco, a su lado tenía Tony Socias, ese golpe, ese golpe, ese golpe, ese golpe, golpe contra Madburg, venga España, y España que puede conseguir el ensayo aquí, ahí está, el público de pie aquí en la central, ahí está el partido, porque este público sabe de qué va esto, sabe quién es Australia, ahora nadie sabe cuántos puntos ya va Australia, y nada más que, todos queremos el ensayo, y fíjate cómo está el público, juega de nuevo a lateral España, jugándole de tú a tú a los campeones del mundo, no quiere, tres puntos de golpe de castigo, quiere un ensayo, ahí está Fernando de la Calle, el talonador y capitán del quesos entre pinares, campeón de copa el año pasado, vamos a todo el banquillo de España, aquí habrá juegos, ahí José Miguel Villahú, ganando a dos manos, el balón al suelo, ahora recuperado a Australia, pero era golpe eso, eso era golpe, ahí ha recuperado a Australia, y la va a sacar de ahí, la patada Joe Roth, jugando ahí, Miguel Ángel Precilla, que la juega rápido, pobre Ferran Velasco, vamos a ver Ferran Velasco, que intenta ir a romper el placar, y un contraataque puede ser malísimo ahora, bueno bueno, ahora jugando ahí, perdón era, Fernando Díez del balón, para Tony Socias, que es muy rápido, como lo ha jugado perfectamente, ahí va, el número dos español, Fernando Díez, los australianos ahora pasando apuros, ahí me Alonso Laseras, que bien ha jugado ahí España, Fernando de la Calle, pero el trupe de abajo, la caja es retardado, esto es retardado, pero no lo hacía nada, con lo que cuesta esto, Ferran Velasco, el público entiende, que ahora el árbitro está equivocado, lo suficientemente, es buena Australia, para, no necesita ayuda de este tipo, por parte del árbitro de Australia, no, lo que está claro, es que el árbitro no lo ha visto, pero ahí estaba el juez de tus, que placaje ahora, sobre el jugador, que intentaba el contraataque, Owen Finnegan, jugando ahora, presión de España, Gregan, la batada abajo de Latham, atención que Precilla va a llegar, Precilla bien de manos, intenta ir de Rowe, el placaje abajo de Cotvain, que bien ahí, como va ahí perfectamente, entró ahí Fernando Díez, como la recuperó Alberto Sofías, España está desmelenada ahora mismo, le da igual lo que pueda pasar, porque quiere un ensayo, y golpe contra Australia, y otra vez vamos a tirar a Tucci, vamos a jugar, no, a tirar a palo, bueno, está todo banquillo, todos los suplentes están empujando, se ponen de pie, están, y Eddie Jones va a hacer cambios, porque aquí ve que se le acumula el trabajo, va a salir Elton Plathley, la apertura de Queensland, va a sustituir al Larkin, también va a salir el número 20, Chris Wittaker, y también el número 22, Graham Bond, se retira, un jugador de la primera línea, yo creo que se le ha ido, era Ben Darwin, no, era el número 1, era el autor del ensayo Nick Styles, bueno, mientras tanto, ha habido tarjeta, ha habido tarjeta amarilla, por lo tanto, 10 minutos, efectivamente, tarjeta Styles, 10 minutos, en el que Australia va a jugar con 14, estamos emocionados por el propio juego, pero la reiteración de las infracciones, y el juego es leal, ha obligado al árbitro, al señal, tarjeta va a haber una exclusión de 10 minutos, ahí está, el hombre que está en el banquillo, durante 10 minutos, Australia va a jugar con 14 contra 15, bueno, o ahora o nunca, Gregan fuera, Larkin fuera, y vamos a ver, han salido Wittaker, han salido Flateley, y han salido Bond, que ahí ha ganado a dos manos, Steve Cuinot, el lanzamiento de Fernando de la calle, no ha podido quedarse de pie, por lo tanto, ahí va a tener que intentar jugar como pueda España, Fernando de la calle, que puede ayudar, intenta ganar metros, España acerca al ensayo, Jaime Alonso de la Cera, ahí va Souto, cómo empuja ahora, los placajes son tan efectivos de Australia, una nueva fase para España, jugando Alfon Martínez, ahí la jugada, ya entra, va a ver el ensayo, y el ángel Frechilla, se iba al ensayo, qué placaje sobre Frechilla, todavía hay opción de España, Jaime Alonso de la Cera, va a ver el ensayo, cómo lo ha recuperado Total, que puh, qué lindo hermanos, va a ver el ensayo, va a consultar con el puente, va a consultar con el puente, va a ser historia, Va a ser historia Ensayo para España Ensayo para España Ante los campeones del mundo Fíjense la alegría de la grada La alegría de los jugadores España está perdiendo 3 a 78 Pero ha conseguido el ensayo Que coloca el punto Soberana y la jugada El público El Senado Ahí está Y el ensayo No, 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 vamos a ver quién lo ha hecho El ensayo es del 4 Es de José Miguel Villahú El ensayo es de José Miguel Villahú El segunda línea De la Universidad de Sevilla Bueno, y está al campo totalmente de pie Todo el público Miguel Ángel Brechi ya ha quedado lesionado en la jugada Pues esto sí que sería lo malo Esto es lo que nadie queremos lesiones Bueno, pero se va Hoy en el tercer tiempo Miguel Ángel Brechilla Se va a tomar una cerveza a gusto A pesar de que tenemos que la lesión no sea mala Se le va a pasar todo Y ahí va Alfonso Martínez Para intentar los dos puntos posteriores Ha saltado un Wallaby al campo En el mundo del rugby en anglosajón Se ve muchos trickers Gente que salta a correr desnudos Nos gusta más esto Un Wallaby que es un marsupial australiano Que es la mascota de los australianos No es el canguro La mascota es un Wallaby Es un canguro más pequeñito Y España ha conseguido el ensayo Vean ahí las caras de satisfacción De los jugadores del banquillo Yo creo que ha sido José Miguel Villahú El autor del ensayo El número 4 Y ahora Alfonso Martínez Alfonso Martínez Va a intentar La patada La transformación posterior Que colocaría España en 10 puntos Ahí va Alfonso Martínez Apertura Entre los tres palos Momento histórico para el rugby español España 10 Australia 78 Y fíjate desde el minuto 53 Hasta el 68 15 minutos Ha estado Australia Prácticamente en su línea 22 Y nos ha costado mucho trabajo Pero ahí ha llegado Este ensayo Es el primer ensayo En la historia de España Entre grandes potencias De la internacional Rupi Boar No le marcó ensayo a Gales No le marcó ensayo a Sudáfrica No le marcó ensayo a Escocia Y se lo ha marcado Mira por donde Al número uno del ranking mundial Actuales campeones del mundo La selección de África Y que no ha sido una jugada suelta No, no, no Es una jugada totalmente elaborada Y que España Le ha mostrado un ataque Que es algo que no ha conseguido Nadie en la Copa del Mundo Como te decía Solamente Estados Unidos Consiguió un ensayo Y se enfrentó con Sudáfrica Se enfrentó con Francia Y mira Nosotros lo hemos conseguido Nos hemos metido en ensayo A todos los campeones del mundo Bueno, la verdad es que Igual hay gente en casa Que se está riendo Y dice Pero como momento histórico Se están perdiendo 10 a 78 La gente que le gusta este deporte Y sabe de esto Sabe que este es un momento histórico Y esto se sabe también En el mundo del rugby Anotarle un ensayo A Australia Siendo además la cenicienta Del planeta oval Es una cosa apreciada La verdad es que España Empieza a entrar un poquito En el mapa Atención ahí Que ha recuperado perfectamente Cómo ha estado ahí Carlos Souto Balón al suelo España jugando de nuevo En campo australiano Jaime Alonso Las Heras Que dan a patadas Detrás del paquete Vamos a ver si bota y sale Qué bueno patadas Que pena Maturk la tiene que defender ahí De mala manera Vamos a ver si la puede sacar Del campo No la saca Recepción al Font Martínez Puede hacer el contraataque España Ferran Velazco Levanta la cabeza Va a poner en juego A jugadores que tiene Por delante Que están fuera de juego Como gana metros Ahora España Ya no son tan efectivos Los placajes De los australianos Y golpe de castigo Contra Australia Por rebañar el balón Desde el suelo Bueno bueno El partido ha cambiado El partido ha cambiado Vemos a los australianos Que ya no tienen buena cara Siguen haciendo cambios Y están dando órdenes Y esto les va a costar críticas Porque están ganando 78 a 10 Pero ahora están a remolque Ahí va el Font Martínez A ver si saca el balón del campo Lo hace Lateral dentro de 22 Bueno sí Hay un segundo ensayo ya Seguimos en 22 Seguimos en todo 22 australianas ¿A qué altura de partido? En el minuto 70 Cuando parecía que Que podría ser al contrario Que la forma física Que la calidad La experiencia De estos jugadores Nos podrían tener En nuestro campo Pues mira ahí estamos Al revés ha sido Ahí va Fernando de la calle Al lanzamiento Vamos a ver quién gana Ahí bien Ahí ganó Steve Twino A dos manos Qué bien Rápidamente los australianos Ya que defienden abajo No saltan Intenta irse por el eje Profundo España Jaime Alonso Laseras Jugando para Alfonso Martínez Ahí va a estar Fernando Díaz Alfonso Martínez La jugada ahí Ensayada de la línea Tres cuartos de España Buen placaje sobre Alfonso Martínez Llega ahí La delantera En esta melea abierta De España José Ignacio Tapatero Que ahora sí Intenta ganar algún metro El placaje Por parte de David Giffin El segunda línea Australiano Ahí jugando España Jaime Alonso Laseras Jugando dentro Tony Sociares para Alfonso Martínez Ahí se le fue el balón Adelantado de España Adelantado de España Recupera Australia Vamos a ver cómo lo saca Matt Burke Pero mira, mira Australia en su 22 Defendiéndose con patadas Y la ha sacado No, 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 no Ah, pues ha jugado rápido Y la ha cogido fuera ya Frechillo Yo creo que la sacó del campo Ahí está Miguel Ángel Frechilla Qué bien Jugando ese balón Centrando el juego Poniendo en juego A los que estaban por delante Lo recupera Totai Que levanta la cabeza El pase sobre Nathan Gray Qué sprint Qué velocidad Qué aceleración de Nathan Gray Ahí Aunque ha sido placado El pase ahora Intenta irse ese número 21 Están picados Están picados Ahora sí que vuelven A campo contrario Joe Robb El pase atrás Jugando Australia Eso ha sido un pase Adelantado Pase adelantado El árbitro la ha visto Y da ventaja para España El árbitro da ventaja para España Balón adelantado Ahora Mele para España Pase adelantado Buena defensa de España Que ha tenido que recular Muchos metros Y va a salir Jorge Urquiza Que va a debutar Que debuta como internacional Fíjate qué partidos Para debutar Ha jugado varios partidos En la gira por Argentina Estuvo y jugó En un partido Que no jugó El único test match Contra Uruguay También ha jugado partidos Del European Shield Partidos que no son caps No son partidos internacionales Y mira Va a debutar hoy Ante Australia Ha salido Rod Moore también Otro de los pilares Para Y ahora sí se va Bendar Para esta Mele Con la baja Y sale Jorge Durquiza El medio de Mele del Madrid 2012 2012 sustituye a Jaime Alonso Laseras Que ha hecho un partido excelente El medio de Mele del Dulciora El Salvador Ahí se retira Y va a ser felicitado Por el banquillo español Se está tocando ahí Una brecha Una pequeña brecha Que tiene del partido Del domingo Era duda Y dijo ¿Cómo que no voy a jugar Contra Australia? Hombre vamos Esto no es nada Hombre esto que tengo aquí Y también está preparado Abraham Fortet Otro de los hombres El último que se ha incorporado A la concentración Ayer por la tarde Hubo que llamarle a su trabajo Contra la lesión de Marcos Mella Y ayer por la mañana He dicho antes por la tarde Ayer por la mañana Igual dejó todo Dejó su trabajo Para venir a jugar este partido Enfrentarse Con los Wallabies El señor Hombre de 25 años Abraham Fortet Y que ha salido Jorge de Urquiza Tiene también 25 Y España Ahí lo tienen al número 17 Abraham Fortet Jugar de la Samboyana Sustituye a Marcos Mella En la convocatoria Qué pena para Marcos Se ha perdido este partido Lo mismo que para André Covalenco Para Álvaro Enciso Que ha sido operado de la mandíbula Ahí ha ganado el balón Pero muy malo ese balón Que ha ganado Australia A Ivan Nathan Gray Que tiene un contrapié tremendo Este primer centro Del equipo australiano Balón al suelo Whitaker jugándolo Para Flatley El apertura suplente Buen placaje de Alfonso Mata Una nueva fase para Australia Ahí va Danny Herbert Al que ha placado perfectamente Marco García Que ha revitalizado el juego Que defensa prácticamente En el minuto 75 Como está España Ahí jugando de nuevo Nathan Gray Que es buenísimo Este jugador Nathan Gray Probablemente es el que tenga Menos nombre de la línea Tres cuartos Pero es excepcional De nuevo Whitaker El pase ahora Que termina llegando Para Joe Roth Vean ahí como corre en diagonal Joe Roth para No pasa No, no No gana la línea de la ventaja De nuevo ahí Chris Whitaker Ahora ese pase Y a Van Y a Van Sí señor La defensa de España Obligado a la Van La patada Atención De Perran De Perran Belazco Que coloca El Sí señor El árbitro ha dejado jugar La ventaja Muy bien Y se ha ganado muchos metros Pero un jugador español Que se ha quedado tendido En el Yo creo que Jorge No vamos a salir En el campo Quizá No es Alfonso Martínez Alfonso Martínez Qué partido tan bonito Sobre todo la segunda parte Recuerden que al descanso Se fue España perdiendo Tres a cincuenta y siete Y que ahora Treinta y cinco minutos después España ha metido siete puntos Y los Wallabies han metido veinte Es decir que el partido De esa segunda parte Es claramente Al menos bueno Razonable para el equipo español Ahí veíamos Ángel de la Nuzza Que enseguida ha dicho Que no pasa nada Que puede seguir jugando El fisioterapeuta De la selección española Ha ganado David Giffen A dos manos Cuando Flateley Ahí como rompe Dani Herbert Rápidamente Como saben enseguida Que se gira Y hay un jugador En el sostén ofensivo De nuevo Flateley Y el pase ahora Lo ha levantado De la miseria George Rowe Le placan dos jugadores Qué placaje tan tremendo De Jorge Durquiza Pero enseguida llega Total que fue Para levantar el balón Es increíble Como levantan Los jugadores australianos De nuevo ahí Ahora ha jugado Matt Burke En las funciones de medio de Mele Jugando para Flateley Balón que Herbert lo ha jugado Ahí a la corta Como está defendiendo España Ha habido ahí una pantalla Ha habido una pantalla Por parte de los australianos Y golpe de castigo Contra Australia Porque un jugador Que estaba por delante Del que llevaba el balón Ha hecho una pantalla Si el ensayo de España Ha sido muy emotivo Muy bueno Hay que ver Qué trabajo en defensa Se está haciendo La cantidad de minutos Que llevamos ya Sin encajar tantos Desde el 53 O sea que fíjate Se va Zapatero José Ignacio Zapatero Se retira El pilier De la moraleja Un hombre que toda la vida Ha jugado en Valladolid Y que ahora Es sustituido por Abraham Fortet El último llegado a la convocatoria El joven pilier De la Samboyana La patada de España Coloca el juego En el centro del campo Ahí justo donde En ese banderín Está el cangurito La mascota de Australia Los ausos Ahí va el lanzamiento De Fernando de la calle Vamos a ver Alfonso Mata El lanzamiento Ha sido parcial Sí, sí, sí Lo iba a decir El lanzamiento parcial Un lanzamiento Tanto la introducción En mele Como el lanzamiento Lateral Tiene que ser neutral Que lo puedan jugar Los dos equipos Pero evidentemente El que lanza Sabe dónde lo va a lanzar Con qué tiempo Lo va a lanzar Y eso da ventaja Igual que a la hora De introducir Pero tiene que ser Imparcial Y ahora lo lanzó Claramente a favor De su equipo Fernando de la calle Y el árbitro Por eso ha concedido La mele para Australia Vamos ya Cuatro, casi veinticinco minutos De la segunda parte Sin encajar en un ensayo Y encima Hemos conseguido uno Llevamos un parcial Ahí de 7-0 Y eso es noticia Que no nos lo esperábamos En el descanso Y al menos Según se había puesto el partido Por eso tenemos Otro cabrón Sí, sí, Habana Habana Ahora tiene algunos problemas De manos Pero sobre todo Porque España ha incrementado La presión En la línea defensiva Pensaba que España iría A menos físicamente Y es que está yendo a más Mira, y fíjate ahora Que la jugada acaba Y son los jugadores australianos Los que acaban en el suelo Y los españoles enseguida Se levantan Parece que hasta incluso Físicamente estamos Por encima de nuestras posibilidades Y estamos dejando Ese poquito de fuerza Que nunca nadie sabe De dónde sale Y que te da sin duda Eso, estar jugando Con tu selección Y estar jugando Contra Australia Pero ahora ellos nos han hecho Pues esa La de la viveza Le han dado la vuelta a la melee Y han recuperado el balón Si gira más de 90 grados Recupera el balón La melee ahora es Una nueva norma Que está Una nueva norma Absolutamente cuestionable Porque lo gira el equipo defensor Y gana el balón Atención ahí La velocidad El balón que termina Llegando a Matt Bourne Y el ángel Precilla Ante él llega A aplacar ahí Un compañero Balón al suelo Huitake jugando para Flatley El balón para Nathan Gray Lanzando ahí Al hombre que sale En la segunda parte El número 18 Matt Holbein Balón al suelo La nueva fase Ahora ya no está Graygan ahí Para lanzar los balones Y ahí Pues un poquito menos De facilidad Es el medio de Mele Chris Bittaker Y ahí Balón adelantado De España Mele Para Australia Primero un balón adelantado De España Llegó la ventaja Pero como un adelantado De Australia Pues paró Paró el juego Y le dio la Mele A Australia Bueno Ernest Falta un minuto Estamos en el 39 De la segunda parte Un minuto para el final Acuérdate lo que te decía Al principio Esa victoria La más amplia De Australia Por 76 puntos De diferencia Sobre los ingleses 76-0 Pues ahora Con este ensayo El ensayo de Lambón 68-5 73 Y se le transforma 75 Podíamos superar Esa desventaja Tener una desventaja Menor que la de Aquella selección inglesa Que fue en el 98 Hace tres años En Brisbane 76-0 Nosotros podíamos perder Hoy por menos De esos 76 puntos De diferencia Y además haber conseguido Diez tantos Y un ensayo Pues el ensayo De Granbon El hombre que ha salido En la segunda parte Vamos a ver Yo creo que tampoco Habrá hecho muchos ensayos En su carrera Internacional Granbon Pues es Su primer ensayo En su segundo partido Internacional Por Australia Ahora va a chutar El número 21 Elton Flander Y la apertura Suplente El marcador España 10 Australia 83 Ya nos han igualado La cifra de La máxima cantidad De ensayos Colocados Es el décimo tercer ensayo En contra Igualan pues Los tres ensayos Que nos plantó Escocia En el diciembre Del 98 En Murrayfield En un partido De clasificación Para la Copa del Mundo De Gales 99 Y a ver si termina El partido Y por lo menos Nos quedamos En esos tres ensayos Y no han llegado A los 100 puntos Los australianos Y sobre todo Lo más importante Es que España Ha hecho una segunda parte De ensueño Y ha conseguido Un ensayo La patada Delton Flander El número 21 Que pasa La apertura Suplente De Queensland Entre los tres palos Marcador pues España 10 Australia 85 Y como te comentaba Perdemos por 75 Tantes de diferencia Que se puede pensar Que es un palizón Pero no No olvidemos ese 76 Pero vuelvo a decirlo Porque Porque verdaderamente Es así La selección inglesa Es la campeona De seis naciones Es la mejor selección Del hemisferio norte Es una selección Totalmente profesionalizada Y salvando la diferencia Salvando los partidos Pues mira Estamos ahí Como ellos Perdemos de 75 Ellos perdieron de 76 Eso fue en En junio del 98 El 6 de junio Australia 76 Inglaterra 0 En una de las giras De Inglaterra Por el hemisferio sur Y de momento España pierde Solo por Solo No, sí Pero es que Solo por 75 puntos Viene ahí jugando España Rápidamente Jorge Durkiza Jugado para Alfonso Martínez El balón para Fernando Díez Que viene ahí Sobre Carlos Souto El balón azul En la nueva fase Vean ahí a Jorge Durkiza Intentando rápidamente Ahí Se va y arras Empujando a España Balón atrás Que vio la jugadora Jorge Durkiza Ahora defienden ahí Owen Finnegan Que no deja que se gane Ni un centímetro más De nuevo El medio de Melé Español jugando Para Alfonso Martínez Juan Dalamano Para Ferran Velasco Que intenta el contrapié Ahí esperando el apoyo Por poco que no lo captura Alberto Socias Ha recuperado Joe Rock Si sacamos el balón fuera O caben balón muerto Y sacaba el partido Y ahí ha habido Podría ser una van Melé Aquí podría ser el final Del partido Estamos en el minuto 42 Melé para Australia Va a dejar jugar Va a dejar la Melé El árbitro Joel Juch El francés Me imagino que puede ser Esta la última jugada Del partido Bueno ha habido Numerosos cambios Estamos en el 42 Y 20 segundos Entra ahí la primera línea Con Javier Salazar Vamos a Andando de la calle Con Alain Portet Hay que defender Que no cae con ensayo más Balón al suelo Como la levanta Este encima lo sale Como la levanta Es increíble Que enorme placaje Ahora de nuevo De Alfonso Mata Que es un placador Implacable ahí Con la ayuda De un jugador De la línea De tres cuartos Ahora Vamos a ver si ahora Si el pelo es nuestra Si nos deja sacarla Y si no que pita el final Nosotros ya hemos hecho Nuestro partido Bueno pues el árbitro Todavía deja jugar un poquito Estamos ya claramente Por encima del minuto 42 A punto de llegar al 43 Es el injury time El tiempo de prolongación España va a terminar el partido Perdiendo 10-85 Una derrota menor Que la que consigue Que la que se llevaron Los ingleses hace tres años Se le ha conseguido Anotar un ensayo A una nación A la mejor nación Del mundo del rugby Cosa que no se había conseguido Anteriormente ni ante Gales Ni ante Escocia Ni ante Sudáfrica Se le ha plantado Un ensayo Australia Ese partido que comentamos No mira el reloj No mira para nada El árbitro el reloj Y el partido ya está al límite Partido vibrante Sobre todo la segunda parte Juega Alton Flatley Vamos a ver Hay que placar Para que no caiga un nuevo ensayo Como intenta irse el autor Del último ensayo Gran Bond Atención porque ahora ya Total que no Esto puede ser el ensayo Vamos a ver Y el árbitro va a picar ensayo El árbitro pica el ensayo Pues que pena El decimocuarto ensayo Contra el equipo español En este partido Lo ha anotado Matt Cobain El flanker de Queensland Su primer ensayo El decimocuarto de Australia Que va a ser el equipo En la historia Que más ensayos le ha plantado España Superando a Escocia 14 ensayos Para los australianos Que van a llegar A los 90 puntos Y seguramente ahora El intento de transformación De Flatley Va a dejar el resultado definitivo Cuando chute Lo más seguro Es que el árbitro Ahora sí ya Pite el final España Este último ensayo Nos va a dejar Un pelín de rebusto En contra Pues sí Porque ya en el minuto 84 Ahora sí podemos entrar En la historia Positiva de Australia Aunque no muy positiva Para nosotros Vamos ahí con Elton Flatley Y va a pasar la patada Y seguramente Se va a terminar el partido Ahí va a defenderlo Jorge Dupiza La patada de Flatley Entre los tres palos 10 a 92 Y el árbitro Ahora mismo Pita al final Terminó este test match Partido 400 En la historia De los campeones Del mundo de Australia Que van a terminar Ganando como era De Prever Por 82 puntos España 10 Australia 92 Lo que tenía que pasar Ha pasado Matías Pero hemos visto Una segunda parte Para la esperanza de España Sí Ya lo hablábamos al principio España va a perder Mucho Vale interpretar Que es un palizón La verdad es que el marcador Bueno pues un 10 a 92 Si es Podríamos decir Un poquito aparatoso Pero es que la diferencia Que existe ahora mismo Y ya hemos visto Que España es un buen partido Que ha defendido muy bien Ha aplacado muy bien Ha habido momentos En que ha jugado De tu a tu Australia Ha conseguido un ensayo Y yo la verdad Con un 10 a 92 Y algo así Firmo un partido de estos Todos los años Aquí en Madrid Pues el día 25 De este mes Todavía España va a tener Otro tres importantísimo En Sevilla Ante el equipo De los sudafricanos El equipo De los Springboks Aquí en la central de Madrid España 10 Australia 92 Esto es todo Hemos asistido A un día histórico Para el rugby En nuestro país